Ahora aquí se vamos a venir. Qué bueno, cada vez que Mario llega por Israel trae buenas sorpresas y buenos introductores con los que compartir, yo me pongo contento siempre de antemano. Y siempre aparte pasa alguna coincidencia de esas que tienen que ver con la administración del tiempo, del tiempo en grande, nada del tiempo en chiquito, de esos que hace que no se tracen, que acaso tenga algo que ver en términos místicos el hecho de que parece que la ciudad de Nazaret no está mapeado en el GPS, yo llevo 40 minutos paseando por los paisajes maravillosos del monte del precipicio y demás, y por eso nos atrasamos, pero la administración del tiempo en grande sí que nos concierne a todos quienes estamos interesados en entender más o menos trascendentemente qué vinimos a hacer en esta vida, y qué nos toca buscar y hacia dónde vale la pena que caminemos. Yo supongo que gente que estando en este país como está, y con todas las amenazas en el aire, y con lo difícil que está todo encefarado, gente que en momentos como estos, que harán prenden ese rifante viaje para venir a bucear en la tierra sagrada, que están llenos de preguntas, de inquietudes, de búsquedas íntimas que lo llevan a esto, hay lugares más cómodos para hacer turismo al fin y al cabo en esta época. Y como la vida que tenemos es tan corta y está subdividida en tantos compartimientos, cuanto mejor sepamos identificar la personalidad de la índole de cada compartimiento de tiempo, mejor vamos a poder aprovecharlo para la consecución de la búsqueda que nos guía, que nos lleva. Todo eso para decir que en estos momentos se está terminando en el calendario grego del día 19 de Kislev. El día 19 de Kislev es conocido desde hace 150 años, 200 años, como Rosh Hashanah, como el inicio del año para el movimiento jesídico. Ustedes saben que en el judaísmo, en la Torá hay cuatro inicios de año. Hay un año nuevo para los reyes, hay un año nuevo de las plantas, hay un año nuevo de la creación y hay un año nuevo civil. Y desde, ¿cuánto es? 150 años atrás en algunos de campo. ¿De Baratania? ¿De Baratania? Sí. ¿De Baratania? ¿De Baratania? Mario siempre me corrige la fecha, yo soy un desastre para la fecha. Desde ese tiempo, hubo un día muy especial en que alguien que pertenecía a la tercera generación del movimiento jesídico, el movimiento que buscó poner el conocimiento interior de la Torá, el conocimiento místico, el conocimiento mágico, al alcance de todos, para que sirviera al ticuna, a la enmienda del alma de cada quien, y no perteneciera solamente a pequeñas élites. Y este hombre, el Baratania es conocido así, el Shnivu Zalman, escribió un libro llamado Tania, que resume de alguna manera toda la doctrina del aserismo, para ponerla a disposición de todo aquel que esté preparado para leerla, y llamó a su libro el libro de los Beinonim. Beinonim quiere ser los que están en el medio. La traducción no es bonita, porque la traducción vendría a ser mediocre, pero la idea no es peligrosa. La idea es que en este mundo, en realidad, no hay justos perfectos y no hay malvados absolutos. No hay una persona que sea tan pero tan mala que no haya un solo punto bueno que rescatar de ella. Y tampoco hay alguien que sea un gusto sagrado tan impecable e impoluto que no tenga un solo punto que deba corregir, porque de lo contrario no estaría viviendo ya en esta vida. Aquí vinimos a corregirnos, a enmendarnos, a rectificarnos. De modo que hay historia larga respecto de él, pero que no voy a utilizar vuestro tiempo para contarla. Seguramente Mario la va a poder contar con más detalle que yo, si ustedes tienen la curiosidad de conocerla. Pero el día en que Ravishnivur Darman de Liradi fue liberado de la prisión del Zar de Rusia, en que había sido encarcelado de un modo bastante ajeno a la justicia, ese día de su liberación, desde aquel momento, se considera el año nuevo del movimiento jesílico. Y se acostumbra a dedicar ese día para, además de fiestas, celebraciones y brindis, para dedicarse a estudiar los fundamentos del movimiento jesílico, de la literatura jesílica, de la solidaridad del jesílico. Uno de los principales, vamos a empezar nuestro encuentro de ideas, y lo vamos a terminar con dos pilares fundamentales de su libro y de la solidaridad jesílica en general. El pie de inicio va a ser la enseñanza, que hemos repetido muchas veces, que lo conocen de otros lugares, pero lo han escuchado seguramente muchas veces, el tema de que hay que vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo es lo que les decía hace un rato. Cada semana del año, por ejemplo, tiene una sección de la Torah que le corresponde, tantas secciones de la Torah como semanas en el año. Y cada sección de la Torah está dividida en siete porciones, una por cada día de la semana. Hay un fragmento de la Torah que se corresponde con cada día del año, con cada día de nuestra vida. Y si uno sabe ahondar dentro de ello, no hay ningún contenido que no se pueda encontrar allí. No por la vía de parábolas. No estamos hablando de interpretación lectora, no estamos hablando de literatura. Estamos hablando antes bien de matemática, de física, de química. Estamos hablando de que en las letras de la Torah están escondidos todos los conocimientos, incluso todos los conocimientos que la ciencia ha logrado descubrir en los últimos años, y muchos que la ciencia aún no ha logrado descubrir. En todos los ámbitos científicos y en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Si el hecho de que hoy sea 19 de Kislev nos lleva a tratar de, viviendo con el tiempo, intentar darle un hilo conductor a lo que vamos a tratar de aprender o descubrir nosotros mismos, desde dentro del mundo de la jacidud, del jacidismo. Escuché un cuento hace un par de días, de un rabo que se llama Dan Abbey, en el marido de España, que forma parte de un instituto que se llama Itabrut. Nos encontramos y contó un cuento que parece pertenecer a la tradición antigua, y con el que se ha enseñado mucho dentro del mundo jacílico. Y este cuento empieza acá cerca donde estamos nosotros. Habla de un hombre, en el orden de los 40 años, que vivía por aquí en la Galilea, y que, caramba, intentaba hacer todo lo sagrado que uno puede querer hacer. Se dedicaba al estudio sagrado, a pegarse al Creador, a cumplir con preceptos, a hacer el bien. Pero, caramba, este hombre sentía, y a medida que pasaban los años, cada vez sentía de modo más acentrado, que, sinceramente, no tenía suerte. No tenía suerte. Él era todo lo bueno que lograba hacer. Se dedicaba a estudiar, profundizaba en el conocimiento, trataba de no fallar en nada, y, sin embargo, llegó a los 40 años y no tenía una fuente de sustento razonable en vivienda pobreza. Nunca había contraído matrimonio. No tenía hijos. Estaba solo en el mundo. Y se lamentaba ante el Creador, permanentemente. ¿Por qué otros tienen suerte y yo no? ¿Por qué otros, con mucho menos esfuerzo, logran llegar a donde yo tanto anhelo? Al fin y al cabo, no pido tanto. Quiero un hogar, una fuente de sustento, de hijos, de criados, de mujeres. Y se lamentaba, permanentemente, y cada vez que tenía ocasión consultaba a los grandes sabios que pudieron darles la vuelta, acerca de por qué medios podía cambiar su suerte. Un día le dieron el siguiente consejo. Le dijeron, tú estás en un lugar equivocado para ello. Donde uno debe ir para unirse de verdad con el Creador y gritarle y que el Creador le responda, es en los desiertos que quedan alrededor de Jerusalén. Hay un lugar especial ahí. Esto no lo toméis literalmente. No es que haya querido ahí. El lugar de la cabalá, justamente, es la Galilea. Estamos en el lugar de la cabalá. ¿Ustedes son todos catalanes? No. Caray. Bueno, porque la Galilea y Cataluña, pero conocéis Cataluña. Muchas gracias. ¿Y ya cuándo llegasteis a Israel? Hace dos días. Dos días. Dos días. Bien. Bueno, si ustedes empiezan a pasear un poco por el Galil, por la Galilea, por toda esta zona, desde aquí seguramente los vas a llevar a Tzfat, a Jerónimo. Ya fueron. Ya fueron. Habréis visto. Vimos de Tzfat. Bien. Yo también. Estuve de noche. Habréis notado, al pasar por las carreteras, cuánto se parece el paisaje de esta carretera que une Tzfat con la ciudad de Aco, que cruza horizontalmente el Galil, con tantos paisajes catalanes. Yo me acuerdo de la primera vez que lo noté, estábamos juntos arriba de un ojo con mi amigo Mario, yendo de Barcelona a Lleida, y yo de repente, claro, tuve una suerte de mareo. Dije, caramba, estoy yendo por una carretera, que va, sube y baja, en suaves ondulaciones. Tengo olivos a ambos costados de la ruta. Todo un paisaje verde calmo. Y al fondo los Pirineos, es el mismo paisaje con el que yo vivo en mi Galilea todos los días. Al fondo las montañas de la Alta Galilea que lindan con olivos, ¿no? Olivos a ambos costados. Y el mismo, el mismo de suaves ondulaciones. Esto vaya como pequeño regalo para decir que el paisaje condiciona la vida espiritual de la persona. Por eso es tan importante elegir donde uno vive de acuerdo a los propósitos que uno tiene en la vida. Y por eso también, de paso, indican los sabios de la cabalá que uno de los modos de cambiar la suerte de la persona, de cambiar el sino, es cambiar el lugar. Mudarse de un lugar a otro. Porque fijaos que maravilla, hay dos focos a lo largo de toda la historia. Hay dos focos geográficos de los que nació y en los que se desarrolló toda la cabalá. Esos dos focos son Cataluña y el Galico. Donde estamos ahora, en Cataluña. Todos los grandes cabalistas, todos los grandes iniciados a la cabalá, salvo rarísimas excepciones, son originarios o de acá o de allá. Y es el mismo paisaje. Bueno, bajamos de la rama del árbol. Este hombre, entonces, le dicen que a donde tiene que llegar para poder conversar en privado, en intimidad con el Creador, es a un lugar específico, en el recinto de la Judea, cerca de Yerushalayim, cerca de Jerusalén. Y ya a los 40 años uno no está para pensarlo dos veces, ni corto ni perezoso. Hacia allí encamina sus pies y empieza su camino. Llega hasta la zona de Merón, por donde ustedes cruzaron hoy, y piensa agarrar toda la ruta. Ustedes van a ir por la ruta de Liardén seguramente, ¿no? No, vamos a coger del otro lado. Por Keisario. Bueno, pero hay una ruta del otro lado. Una ruta que bordea todo el río Jordán. Se la recomiendo para el próximo viaje. Es una ruta del valle, es una ruta maravillosa absolutamente. Es una ruta muy apta para la meditación porque los celulares no funcionan. Uno entra en roaming enseguida con las líneas Jordán, hace todo puesto un disparate, y las rayas no andan tampoco. Porque hay una montaña muy grande de un lado, una meseta muy alta, y después está Jordania del otro lado, allá del río. Eso lo único que puede hacer es, en ese viaje, meditar con un amigo que lo rodea, pero no puede estar en el mundo cibernético. Tampoco funcionan las conexiones celulares de internet. Él decide tomar por esa ruta, cruza Merón, y de pronto se encuentra un lobo. Está cruzando por el bosque, y se le aparece delante de él un lobo. Un lobo cabizbajo. Un lobo que ni lo ataca ni nada, está triste, encogido en sí mismo. Y nuestro amigo se le acerca al lobo y le pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué estás triste? Nunca vi un lobo triste. Claro, los lobos suelen ser peligrosos. O pueden estar satisfechos y entonces duermen mal arriba. Un lobo triste. El lobo le dice, sí, yo sé que es extraño, pero aquí donde estoy no abunda de alimento adecuado para un lobo. Y me muero de hambre. Está lleno de pinos, hay algún que otro eucaripto, de olivos, y lo que hacer con todo eso. Me muero de hambre. También soy el único lobo en toda la zona. No tengo amigos, no tengo nada. El hombre le dice, yo estoy rumbo a encontrarme con el creador en privado. Le voy a exponer tu caso también, y acaso también para ti va a haber salvación. Y se despide de buenos modos. Llega por fin a la ruta noventa, la ruta que baja por todo el valle del Jordán, de Ligadén, y empieza a transitarla. Y de pronto, a las orillas del río, ve a una bonita doncella, sentada sola, en la orilla, sentada, así, llorando. Y se acerca a ella y le dice, disculpa, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué lloras? Y ella le dice, he llegado a la edad de casarme en un lugar, de traer hijos al mundo. Y tú ves, estoy sola, no hay quien me proponga matrimonio, no hay quien se interese por mí. No sé qué hacer, por lo consiguiente, estoy sola, estoy triste. La mira y le dice, te comprendo. Mira, yo estoy yendo a encontrarme con el Creador, en intimidad. Así que le voy a exponer tu caso también, y si Dios quiere, va a haber salvación también para ti. Y continúa su camino hacia el sur. Camino un poco más y llega a un punto en el cual el río tiene un caudal importante. La mayoría del río caudal es un hilito de agua, apenas. Pero hay un punto en el cual, en el caudal, hay mucho verde alrededor. Hay mucho verde alrededor, pero a escasos dos metros de la orilla, hay un árbol, enorme y majestuoso, que se está secando. Caramba, se está secando, pero tiene agua dulce de dos metros. ¿Cómo es que se está secando? El hombre se acerca al árbol, mira por todos lados, no entiende qué sucede. Y entonces dice, dime árbol, ¿qué te sucede? ¿Cómo es que teniendo todas tus plantas de sustento aquí al lado, tú te estás secando? El árbol le responde, no sé qué es lo que pasa, pero es verdad, me estoy muriendo. El río está aquí al lado, pero por alguna razón mis raíces no pueden beber de su agua. Y yo me estoy muriendo, y por más que lo intento, el agua no llega hasta mí. Yo no me puedo mover de donde estoy. De modo que tristísimamente me estoy muriendo. El hombre le dice, no te preocupes, yo estoy yendo a una entrevista privada con el Creador que puede todo. Le voy a mencionar también tu caso, y Dios mediante vas a tener salvación. El hombre sigue su camino, llega finalmente a Bittuari y a Buda, al desierto de Judea. Llega al lugar que le viene indicado, se sienta allí. Como acostumbran a hacer los jazidim, lo primero que hace es leer todo el libro de Salpos. Y luego empieza a gritarle al Creador. Le digo, no llenarás manos del mundo. Mirá que terrible, tengo 40 años, estoy solo, soy pobre, no tengo sustento, nadie me quiere. ¿Por qué a otros le diste suerte y a mí no? ¿Por qué a mí sí no va a ser tan malo? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me cambias la suerte? Y llora así horas y horas y llora un día entero y grita ahí dos días. Al tercer día se le revela al Creador. Le dice, dime hijo mío, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y el hombre otra vez dice, hombre mía, me hiciste muy mala suerte, yo me dedico a estudiar Torah, a cumplir con los preceptos, a hacer todo lo bueno que puedo, soy piadoso. Y sin embargo, me va a dar mal en la vida, estoy solo, no tengo sustento, no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo hogar. Y tanto llora y grita que el Creador lo responde por fin. Está bien, me ha convencido. Le voy a dar una nueva suerte, le voy a dar un nuevo signo. Pero vas a tener que ser lo suficientemente despierto como para advertirlo. Presta atención, date alerta. El hombre le cuenta entonces también los casos de sus tres nuevos amigos que se encontró en el camino y el Creador le da tres sobres con tres cartas para entregar al árbol, a la doncella y a un rojo. El hombre sale decidido a llegar nuevamente a su lugar en el norte y a encontrarse con su nuevo signo, con su nueva suerte, con un nuevo camino de vida, con una vida de éxito por fin. Vamos a poner una empresa en el Nasdaq, vamos a encontrar a la mujer de nuestra vida. Camina, camina y llega hasta donde está el árbol, que se está secando, se está encogiendo. Y le dice, oye árbol, seguro que tengo buenas nuevas para ti. Mira, el Creador me ha encomendado entregarte esta carta. El árbol abre el sobre, lee la carta, y dice, mira, el Creador me dice que el agua no llega a mis raíces, porque entre el río y mis raíces hay una caja muy grande y muy pesada, llena de diamantes. Y el agua no puede pasar a su traveso, y mis raíces tampoco, y por eso me estoy sacando. De modo que si algún hombre viene y saca esa caja llena de diamantes, me va a hacer un bien enorme, porque todos mis raíces van a adquirir fuerza y van a poder llegar hasta el agua, y voy a poder beber, y voy a poder seguir creciendo. Y estarlo sano otra vez. El hombre le dice, ay árbol, cuánto quisiera ayudarte, pero tengo un nuevo signo y tengo que llegar nuevamente a mi lugar. Ya va a venir alguien y te va a salvar sin duda, no desesperes, y sigue corriendo. Llega hasta donde se encuentra la doncella, la hermosa doncella, que está sentada al borde del río llorando, y le dice, mira, estuve con el Creador y me dio un nuevo signo para mí, y me dijo que te entregue esta carta. La chica abre la carta, le dice, el Creador me dice que el primer hombre que me proponga matrimonio, yo debo aceptar, y entonces vamos a vivir, pero si felices muchos años, y vamos a tener muchos niños, y un hogar, y demás, y va a ser todo muy hermoso. El hombre le dice, ay, cuánto me gustaría casarme contigo, pero tengo un nuevo signo que me está esperando, no puedo, no puedo, no tengo tiempo, ya va a aparecer alguien que va a ser tu oportunidad, seguro, no desesperes, confía. Y sigue corriendo. Así llega hasta el bosque de Merón, y se encuentra el lobo, y el lobo sigue triste, camisbajo, y el hombre le dice, alégate lobo, el Creador me dio a mí un nuevo signo, y me envió una carta para ti, que seguro que trae buenas nuevas. El lobo le abre la carta, la lee brevemente, se arroja sobre el hombro, y le muere del cuello, y se aprieta a comer. Y el hombre, con sus últimas fuerzas, le grita, pero ¿por qué? ¿por qué? El lobo le dice, ¿qué quieres que haga? La carta dice, si llega hasta ti un estúpido con una carta, cómete. Hasta aquí el cuento. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el cuento? Cuando uno sale del camino general en la vida, hay un viejo verso castellano, que no recuerdo el verso, pero su sentido dice algo así como, que todo viento es bueno para quien no sabe a dónde va. Cuando uno se propone solamente resolver urgencias siempre, uno no sabe hacia dónde va, y lo va como una veleta. Y eso es lo que le sucede a la mayor parte de la gente. No saben a dónde quieren llegar. Y está todo el tiempo, bueno, buscando placeres inmediatos, soluciones inmediatas a problemas pequeños, o grandes, pero inmediateces. Cuando uno está buscando inmediateces, no hay ningún camino que de verdad sea mejor que el otro. Enseña la Torah, enseña la Kabbalah, enseña la Tacedut. Que estamos en esta vida para arribar a una meta específica. Tenemos que rectificar nuestra alma, este no es el mundo de verdad. Este mundo es un pasillo para llegar al mundo que es el mundo de verdad. Eso hoy día lo saben los científicos también, hablando de todo, hablando de todo un poco. Por muchos años nos tacharon, no solo por esto, por muchas cosas más. Pero nos tacharon a los judíos de fantasiosos, de delirantes por nuestras teorías acerca del cosmos. Y hoy día, si uno se interesa por los hallazgos y por las leyes que ha descubierto y establecido, la física cuántica y todas las ciencias que son anexas, en realidad basta que uno haya visto la película Matrix, que está basada en la Kabbalah. Pero también los hallazgos de los científicos. Uno sabe que en realidad nada de todo esto es así. Uno sabe que no hay casi ninguna diferencia entre los átomos que componen a esta mesa, los átomos que componen a mi pie y los átomos del aire. Todo igual, todo una ilusión óptica. Que cuando yo veo ese mantel de color naranja, en realidad ese mantel no es de color naranja, ni siquiera es un mantel, pero sobre todo lo que es seguro es que no es de color naranja. El color naranja es el resultado de la interacción entre la composición química de algunas de las moléculas que componen el mantel y ciertos procesos químicos dentro de mi cerebro. No hay tal cosa como un color naranja. En realidad, si quisiéramos ir un poco más abajo de las cosas que ya sabe la física hace muchísimo tiempo, podríamos decir que ese mantel es todos los colores menos naranja. Porque de todos los colores del espectro lumínico, ese material absorbe todos menos éste, y éste lo rebota. ¿Qué colores es de verdad? ¿Los que absorben o los que rebotan? Uno tiene que ver que los capsules. Podríamos decir que cuando yo lo veo naranja, todos los colores ven a naranja. Hasta ese punto, en realidad, estamos equivocados. Peor todavía. Nosotros vemos que esto parece sólido. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar en un microscopio de verdad de qué está compuesto esto, vamos a descubrir que cada molécula de esto es un noventa y pico por ciento vacío. Y adentro de ese vacío están los átomos. Y cada átomo en realidad es un noventa y nueve con nueve periódicos por ciento vacío. Y en medio de eso hay neutrones, protones y algún electrón girando a una distancia que en proporción es mucho más importante que la de la Tierra girando alrededor del Sol. En realidad, esto es mayormente vacío. Es todo ilusiones sensoriales para crearnos un mundo. La Matrix, en comillas. Hay mucha diversa, ¿no? Para crearnos una Matrix fundamental en la que tengamos oportunidad, en la que nuestra alma tenga la oportunidad de utilizar herramientas que también son fictas, pero que las podemos administrar para rectificar el alma que es lo único que de verdad sí existe. Y todo lo demás está al servicio de nuestro trabajo aquí. Cuando salimos a la búsqueda de qué hacer en la vida, con eso claro, empezamos buscando por lo más alto de todo. Y vamos a mencionar tres conceptos fundamentales que tienen que ver con la escala de lo que salimos a buscar en la vida. Los vamos a mencionar en un modo adecuado, hay muchas escalas distintas que hacer. Vamos a hacer una de las posibles, que tiene que ver fundamentalmente con un modo jacídico de pensar. Tenemos una terna de palabras. La primer palabra que vamos a tomar es la palabra shalom. ¿Vosotros conocéis el significado de la palabra shalom? No. Claro, si no sería muy fácil. Lo que pasa es que la palabra paz sale de la pax latina, de la pax latina, de la pax de los romanos. La pax de los romanos, esto también hay quienes me lo han escuchado decir hasta el cansancio, pero es fundamental. Tiene que ver con aquellos versos de Horacio, ¿verdad? El que decía, cuando construyen un desierto dicen que han hecho la paz. Es la paz de los sepulcros. Es la paz de las bibliotecas occidentales. Uno entra en la biblioteca y hace un mínimo ruido y ya se están sacando para afuera. Y a eso le llaman paz. Es la paz en la que no sucede nada. La paz muerta. Todo movimiento, todo mínimo ruido, toda alteración, disturbia la presunta paz. Es una paz. ¿Quién puede vivir así? Eso es morir. Shalom es una cosa completamente distinta. La palabra shalom sale de la palabra shalem. Shalem quiere decir completo, pleno. Lo shalom, y por consiguiente aquella circunstancia en la que es posible el shalom, es cuando todo lo que puede estar activo, está activo. Todo lo que tiene capacidad de expresarse, se expresa. Todo lo que se puede manifestar, se manifiesta. Y hay una armonía global que torna posible la vitalidad de cada una de las partículas en armonía con todas las otras. Siempre doy el mismo ejemplo, pero es pavorosamente bello. En oposición a las bibliotecas occidentales. Yo alguna vez, en otra encarnación, en esta misma vida, tenía un carnet que decía que era investigador en la biblioteca nacional de Montevideo, Montevideo, Uruguay, la ciudad que me vio nacer hace mucho. Y después de eso, pasé al mundo del Beit Hidrash, al mundo de la Ishiva, al mundo de los centros de estudio provínicos. Uno viene de las salas investigadoras, de las bibliotecas municipales. La biblioteca de Montevideo es una de las más hermosas y grandes de toda América Latina. Teníamos una cantidad increíble de libros del siglo XIV, XV y XVI, que había que clasificar y empezar de nuevo y ver qué eran. Entonces ahí estábamos un par de barbudos ocupados en los libros que tenían que ver con judaísmo, con letras hebreas. Y uno de ahí pasa a donde se forma un rabino, a donde se forma alguien en el mundo del Torah. Y entra a un salón de 300, 400 metros cuadrados, donde hay 300, 400 personas gritando. Todo el tiempo. Cada uno parado de un modo diferente, con muchos libros abiertos adelante. Y en general discutiendo en parejas. De a dos, cada uno con los mismos libros adelante. Y discutiendo acá nuevamente de los gritos. Y al lado de estos dos, con estos dos, y estas dos, y estas dos, discutiendo cosas distintas. Y a los gritos. Porque hay que llegar, y en realidad nadie está peleando con nadie. Solo que el fragor de la búsqueda de la verdad. A ver, ¿cómo resolvemos el tema? ¿Cómo encontramos la solución, no solo lógica, sino justa, para cada problema que el termón nos plantea? Eso hace que haya una armonía prodigiosa en un lugar como ese. Caramba, hay un ruido insoportable. A uno le suena un teléfono celular y hay que salir muy lejos de él, ¿sí? Porque es imposible hablar por teléfono. Pero, cada uno está concentrado adentro de su propio tema. Y en realidad, el grito de cada uno no molesta al del vecino. Y por supuesto, no hay imprecaciones, no hay peleas. Esos dos que están gritando uno a otro, que al que llega de afuera le pareciera que se fueran a matar en cualquier momento en realidad se quieren mucho. Se llaman, esas parejas, se llaman en arameo, es el nombre, no en hebreo, se llaman jabruta. Jabruta quiere decir amigo, pero amigo, amigo enlazado en arameo. Son realmente enlazados, son hermanos unos del otro. Son almas gemelas, se sienten almas gemelas. Cada uno aprende en virtud de que el otro es tan serio como él, y es tan filoso como él, para encontrarse frente a frente con la verdad. Yalom tiene que ver con eso. Yalom no tiene que ver con arrasar al vecino, para que el vecino no le presente un peligro para mí. Yalom tiene que ver con que el vecino me respete y yo lo respete a él. Y yo sepa que donde termino yo empieza él. Y él sepa que donde termina él, empiezo yo. Ese es el único Yalom posible. No hay un Yalom, no hay una hipótesis de Yalom basada en que uno se quiera comer al otro. No puede ser Yalom. Es más, si uno logra comerse al otro, tampoco hay Yalom. Porque falta una de las partes del todo. Se rompió la armonía de modo definitivo. No hay Yalom. ¿Cómo llegamos a una hipótesis de Yalom? Es el primero de los pasos en que tenemos que hacer. Y después lo vamos a relacionar con nuestro cuento, el de la trayectoria. ¿Cómo podemos arribar a una hipótesis de Yalom? Lo primero creo yo, lo primero en realidad lo dije como pregunta por si alguien quiere colar su propia hipótesis. Pero la primera premisa que se me ocurre a mí es necesaria y casi suficiente para lograr una hipótesis de Yalom. De Yalom de uno consigo mismo, de Yalom de uno con el vecino, en el micro, en el macro, en todos los órdenes. Es adoptar consensuadamente una ley inmutable. Una ley que es justa, que es mínima, absolutamente mínima. Una ley que regula solo lo que es mínimamente imprescindible regular. Pero regula de tal modo que siempre sea justo su dictamen. Una ley que no admite violación y una ley que no admite profanación. Porque no va a favor de nadie, no va de acuerdo a las ideas de ninguna de las partes. Va de verdad a favor de que haya una justicia permanente entre las partes. Está claro que si esto es mío por derecho y esto es tuyo por derecho, yo no debo quitarte lo tuyo, tú no debes quitarme lo tuyo. Que si yo tengo una vida y tú tienes una vida, yo no debo quitarte tu vida, tú no debes quitarme lo tuyo. Digamos, estoy dando ejemplos muy grosos. Pero en definitiva, una ley que tenga que ver con específicamente lo que rige los límites de mi propia vida y los lazos de mi vida con la vida del otro y los lazos de mi vida hacia adentro, entre las distintas partes de mí. La Torah opina, la Torah dice, la Kabbalah enseña que hay una única ley posible por el estilo. Y curiosamente en esa ley única posible es que se basa y de la que han surgido todas las religiones del mundo. Porque no solo judaísmo, cristianismo e islam han surgido a partir de la Torah, sino que las religiones extremo orientales también han surgido de los descendientes de Abraham y de las enseñanzas que Abraham le dio a los hijos de Keturah, su última esposa, antes de enviarlos a las tierras del lejano oriente. No me consta que haya ninguna religión en el mundo, incluso, voy a decir más, las religiones desarrolladas, institucionalizadas que había en el mundo indígena latinoamericano, hay en varios de los casos, al menos, rastros harto interesantes de las diez tribus perdidas, dando vueltas por ahí, hasta en el lenguaje de ninguna de las tribus. Un lenguaje aymarap, si lo habéis oído nombrar, de muchas de las tribus de América del Sur, tiene rastros maravillosos del hebreo, del libro sagrado de la Torah, tiene el conocimiento de los mayas, hay fuentes obvias de Kabbalah, los mayas dicen acerca de un montón enorme de cosas, dicen lo mismo que nosotros. Después de eso, cada uno se fue invirtiendo de su propia forma. Por eso es que no es casualidad, si ustedes pasean por YouTube o cosas por el estilo, habréis visto uno de los best-sellers del mundo del video y de las conferencias online últimamente, son las profecías mayas para el 2012. Y aunque eso de 2012 no es ni maya, ni judío, ni nada, sino que ya es una adaptación occidental y demás, toda la estructura básica de lo que ellos escriben en sus libros mucho tiempo atrás tiene mucho que ver con lo que tenemos escrito nosotros para el proceso que se está cumpliendo en estos mismos días. No hay diferencias muy sustanciales. La verdad es que todo arranca en la Torah. Todo arranca en la Torah que dice que lo único que tiene capacidad de reinar sobre el mundo para que Shalom sea posible es el creador que lo creó y lo único que tiene capacidad de ser amo del mundo. Y que en realidad las reglas universales que da son muy poquitas. ¿Saben que la Torah en realidad tiene cuántas reglas universales? Siete. Después de eso tiene una cantidad enorme de preceptos específicos y demás. Pero hay siete normas, para quien no lo conozca y quiera ahondar en ello, en corisrael.tv, en nuestro sitio web principal, hay un canal que se llama Canal de Bnei Noah, Canal de los Hijos de Noé, de Bnei Noah, donde hay una larga serie de conferencias, algunas de las cuales las compartimos con mi amigo Mario, dedicadas a estudiar esos siete preceptos universales, que son la base fundamental de todas las religiones. Lo que pasa es que con el tiempo, todas las religiones, incluidas judías, a nuestro pesar, sobre la base de las convicciones han construido iglesias. Y desde las iglesias han construido edificios de poder. Y los edificios de poder han generado luchas de poder. Y estructuras de poder. Máscaras y pederos y demás. Y todo se empezó a poner oscuro y a veces, dependiendo de donde uno esté parado, es muy difícil advertir dónde está el núcleo de la cosa. Pero el núcleo de verdad está siempre en el mismo lugar. Aunque nos hayan puesto todo tipo de máscaras en el camino, desde cualquier lado que venga uno. Indistintamente. Por eso empecé por decir que en el poderismo también pasa. Tenemos que pelear a veces contra eso. Hay muchas máscaras que esconden el núcleo de la cuestión, porque donde hay personas que tienen capacidad de ejercer poder, hay luchas de poder inmediatamente. Y las luchas de poder originan distorsiones. El Shalom, la idea de Shalom, la hipótesis de Shalom, es viable desde la idea de que, lo digo en Hebreo y lo tradujo, Allem, Dios, reinará por siempre. Reinará por todo el tiempo que haya mundo y haya destino. No importa que hoy no sea evidente. Desde el momento que yo sé que el reinado del Creador es eterno, y hacia adelante no se hará, no tiene fecha de vencimiento, yo sé que la ley única, esa ley absoluta de la Torá, tampoco tiene fecha de vencimiento. Y yo puedo tener todos los días la esperanza de que, a partir de mañana, tengamos un consenso al respecto y todos nos ajustemos a esas leyes básicas que no son religiosas. Porque si nos ponemos a estudiar estas siete leyes básicas, son las leyes de convivencia más fundamentales, en las que reconocemos qué es lo que hay adelante en los costados, qué hay arriba, qué hay abajo y, por consiguiente, qué soy. Y esto es previo a toda religión, a toda idea religiosa, a toda idea de devoción, digamos así. Si yo puedo tener una idea, una esperanza de Shalom, todo tiempo que tenga esperanza de que ese reinado del Creador sobre la creación, en algún punto muy próximo se va a revelar de verdad, y por consiguiente se va a hacer un consenso y entonces hay Shalom forzosamente. Pero si la verdad es obvia y es transparente, entonces va a haber Shalom. ¿Se entiende la idea? La podemos sustentar mucho más si hace falta. ¿Es como la esperanza del hombre nuevo? Bueno, el poeta de Santa Lucia. Agüeviu. El hombre nuevo de España. La verdad es que ese fue el tanto. Vamos a aportar ya hoy en día. Los años 30. Qué bueno usted. Yo el primer programa de radio que hice en mi vida en el año 83, lo hice con cortina de huevo. Con la canción Queremos el hombre nuevo. Sí, pero esa es la idea. El hombre nuevo en general es el hombre que adquiere esa conciencia fundamental que está codificada en esos siete preceptos que hace que tú no tengas que tener miedo de mí y yo tenga que tener miedo de ti. Porque yo sé que tú sabes que hay arriba y que hay abajo y que hay los costados. Y tú sabes que no vale la pena matarme para hacerte de mi pullover. Porque el costo espiritual de hacerte de mi pullover es pavoroso. ¿Para qué? Por alguna razón yo he visto este pullover y tú viste este tuyo. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo creer en ti. Y yo sé que no me vale la pena robarte si tú tienes mucho más que yo. Porque si tú tienes más que yo es porque a ti te toca un trabajo espiritual con lo que tú tienes y a mí me toca un trabajo espiritual con aquello que tengo y con aquello de lo que carezco. Y cada uno de ambos ha venido para hacer una rectificación de su propia alma. Y cada uno tiene las herramientas exactas con las que debe contar para lograr su propia rectificación. O sea, no hay modo de que si todos sabemos eso no tengamos Yalón. No estemos en armonía porque cada uno de verdad asume su propio rol. Del modo con lo natural a su alma y del modo con lo natural a la misión que le trajo hasta aquí. Y así entonces podemos arribar a Yalón con el mero hecho de saber que el reinado del Creador será por siempre. Pero lo que pasa es que a mí no me alcanza con la hipótesis. A mí no me alcanza con la idea de que haya Yalón algún día. Yo quiero ahora, yo quiero ahora vivir un poco mejor, por favor. Quiero, cuando entro en una ciudad como Nazaret, en la que la mitad de los carteres que están en las calles yo no los entiendo porque no sé liberar. Quiero que no se me vaya inmediatamente la mano hacia el botón que tranca todas las puertas de mi auto, por las dudas. Y si yo supiera usar armas y portar armas, diría, y quiero no llevar inmediatamente la mano. Pero sin embargo, cuando entro en una ciudad todos cuyos carteres salen a la vez, uno empieza a mirar para todos los estados por todos los espejos al mismo tiempo, cierra la ventanilla, arranca las puertas y se prepara para lo peor por las dudas. Por las dudas de que alguien, de que yo no soy enemigo y que andás a ver por qué es enemigo mío, pero por lo tanto, uno no lo sabe, ¿no? Pero también he contado muchas veces que en mi auto anterior a este último estacionario de Carla Cuarta, tenía, que hubiera querido quedar con esa puerta de trofeo de guerra, pero no pude. Tenía un trofeo de guerra, un agujero de bala, de una bala importante. Estaba una puerta de atrás, o sea, 30 centímetros atrás mío. Por una fracción de segundo, eso nos va a parar en las costillas. Y eso fue transitando por una carretera. Y esas cosas pasan aquí a veces. Hay que saber por dónde ir, por dónde no, pero esas cosas pasan. Yo no sé usar armas, no tiene nada que ver con todo eso. Uno tiene que saber que, caramba, no estamos en ese mundo de Jerónimo. Va a reinar por siempre, yo quiero que alguien revele que está reinando ahora. Porque entonces eso va a pasar ahora. ¿Entiende la diferencia? El salto de una cosa a la otra. Una cosa es que tengamos la hipótesis. Yo sé que va a reinar por siempre. Pero como nadie está enterado, la gente se porta como si no fuera verdad. A ver, yo necesito un Mashiach que se rebete y le cuente y le demuestre a todos los demás aquello mismo en lo que yo creo. Que de verdad el creador ya reina ahora. Muchachos, dejáos de combaternos con medidas. Y vamos a vivir en Shalom. Y el Mashiach tiene que venir y instituir ese Shalom por vía de grandes demostraciones públicas. Hay que rectificar la estructura de nuestra sociedad, de nuestro mundo, etc. Para el Shalom, yo necesitaba como hipótesis, Allem y Bloch, Leorán Baez, en futuro. El creador reinará por todo tiempo que haya mundo y por todo tiempo que haya testigos. Y dijimos que esa frase... No, no dijimos. Lo vamos a decir ahora. Ustedes saben que las letras hebreas tienen valores numéricos. En hebreo no hay números. Hay letras. Y los números se escriben con letras. La ales vale uno, la beth vale dos. Así está el yud que vale diez. Después van de diez en diez hasta el cien. Después van de cien en cien hasta el cuatrocientos. Hay una grafía según la cual llega hasta el novecientos. Y los valores numéricos de las letras conforman la maravillosa matemática de la Torá. Ya que estamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto es muy importante. Para quienes no vieron las preciosas conferencias que dio en un seminario que compartimos con Mario también en Barcelona, mi amigo Jaime Friem acerca del número mil ochocientos veinte. ¿Oyeron hablar del número mil ochocientos veinte? Les recomiendo a sus conferencias que están en el canal, a estar en uno de los primeros tres o cuatro canales de colisrael.tv. Yo voy a aprovechar que un amigo regaló esto y les doy la dirección. colisrael.tv. No hay mucho, y hay quinientas, seiscientas conferencias en video. Y hay links a otros lugares accesorios donde hay unas miles de horas de audio que hemos grabado en los últimos años. Este... El número mil ochocientos veinte es llamado, en el mundo de los cabalistas, en el mundo de los iniciados a la cabalá, es llamado el sello sagrado de la Torá. El sello matemático que demuestra la graciedad de la Torá. Es un número omnipresente. Y es solo una de las pequeñas demostraciones de la perfección matemática de la Torá. Claro, eso en las traducciones se pierde. Es imposible estudiar la Torá de verdad traducida. Uno puede explicar una otra idioma. Pero estudiar la verdad Torá adentro traducida es imposible por esta misma. Porque los valores numéricos de las letras, porque el orden de las letras, porque la forma de las letras, ve y lo dice algo. Mirad lo de la forma. La letra Aleph, en hebreo, se escribe así. Muy agroso modo. Ahora, la letra Aleph vale uno. En su valor numérico sencillo. Pero la letra Aleph, en serie a los sabios de la cabalá, viste, era buena idea cuando dirías esto. Yo nunca buscaba eso. La letra Aleph, en serie a los sabios de la cabalá, que es la que define este mundo. La que define este mundo que nuestros sentidos advierten como tridimensionales en el espacio. Y la letra Aleph representa, en esos términos, un eje central, alrededor del cual giran dos aspas. O sea, un plano que gira con dos aspas que dan lugar al espacio tridimensional. Un plano que gira sobre sí mismo, sobre su eje, es lo que define el espacio. Ahora, la letra Aleph, para quienes conocen las formas de las letras del alfabeto hebreo, les voy a pedir un poco de imaginación, se construye utilizando tres letras más elementales que ella. Esta es una letra Yud, escrita de modo derecho. Esta es otra letra Yud, escrita al revés. Y esta es una letra Bab, inclinada. La letra Yud tiene un valor numérico 10. Otra letra Yud tiene un valor numérico 10. La letra Bab tiene un valor numérico 6, en total 26. 26 es el valor numérico de las cuatro letras que conforman el nombre sagrado del Creador, el tetragrama, que se escribe con una Yud, una Hei, una Bab y una Hei. Y así sucesivamente. Por eso es que es intraducible el estudio interior de la Torah. Ahora, la palabra Bereshit, que las traducciones mal traducen como en el principio, la primera palabra de la Torah. A tal punto mal traducen, digo mal traducen porque en la traducción solo se puede traducir en un sentido literal. Y sobre la palabra Bereshit, solo sobre esa palabra, hay escrita una biblioteca inmensa. La parte más profunda de todo el libro del Zohar, que es el pilar de toda la Kabbalah, se llama Tikunay Zohar, las enmiendas, las rectificaciones del Zohar, que es donde está la base de todo lo que se llama Kabbalah Manzit, la Kabbalah de acción. O sea, la Kabbalah que se puede traducir en acción sobre la realidad. Está toda, todo ese mundo está basado en la palabra Bereshit, en las distintas permutaciones de sus letras. Para daros una idea. Ahora, una de las formas en que calculamos los valores numéricos de las palabras en hebreo, es con los valores de sus letras. Otra de las formas en que calculamos un nivel distinto del sentido de las palabras, es con los valores numéricos de las palabras que designan a las letras. O sea, no de la letra Aleph, sino de la palabra. ¿Entienden? La palabra Aleph está compuesta de una Aleph, una Lamer y una Fey. Por consiguiente, la Aleph vale 1, la Lamer vale 30, la Fey vale 80, Aleph vale 111 en ese nivel. Y así sucesivamente. Cuando la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá, la escribimos literalmente y calculamos los valores numéricos de sus letras, tiene valor numérico 913. Cuando calculamos su valor numérico en Inui se llama, llenando los nombres de sus letras, tiene valor numérico 1820. Ahora, 1820 empieza a arrepentirse por todos lados, porque 1820 es el número de veces en que aparece el nombre sagrado del Creador, una yud, una heil, va con una heil, el tragrama en toda la Torá. Y es el número de veces que aparece el siguiente nombre sagrado del Creador, que se escribe con una Aleph, una Aleph, una Nuno y una yud, en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, como se llama. Mejor todavía. Rashi, habéis oído nombrar a Rashi, un gran catalán. Rashi es el mayor de los exégetas de la Torá. Rashi tomó sobre sí, ¿de qué época es? 1940-1905. Caray, cómo te estoy diciendo. Rashi tomó sobre sí, era un gran iniciado a la Kabbalah. Un hombre que, en esos 65 años, que decía Mario, logró hacer una obra monumental. Escribió un exégesis prácticamente de todos los libros sagrados de todo el Tanaj, de la Torá, de los profetas y de los escritos, y de todo el Talmud. El Talmud es una obra, hay que escribir un exégesis de eso, frase por frase, verso por verso. Algo impresionante. Y él se comprometió a hacer una explicación de todo que reflejara el sentido más directo, el sentido más simple, el sentido más lineal de cada cosa escrita. En el principio de la Torá, Rashi dice, la Torá no debería haber empezado por, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ni hacía falta que la Torá contara toda la creación, ni hacía falta que la Torá hablara de todas las primeras generaciones, en realidad todo el libro del Génesis. Dice Rashi que no lo necesitamos para nada. Porque todo eso al hombre, en principio, a la vida activa del hombre, al fin y al cabo hemos venido a este mundo para actuar, no para pensar, no para filosofar, acá tenemos que actuar. Dice, todo eso para la acción del hombre no aporta nada. El dice, la Torá debería haber empezado en la primera Nitzvah, en el primer precepto. El primer precepto está, no recuerdo en qué capítulo del libro de Éxodo, pero cerca del principio del libro de Éxodo, del segundo libro de la Torá. Después que el pueblo de Israel es liberado de Egipto, y hay un verso que dice, este mes será para vosotros cabeza de mesas. Y se refiere al mes de Nizán, el mes en que celebramos la festividad de Pesach, que se ha convertido en diferentes reflejos, en las distintas religiones, en las distintas formas de la Pascua, de la Semana Santa, etc., etc., que en definitiva conmemora la redención respecto de Mitzray. Que Mitzray no es meramente Egipto, la palabra Mitzray en hebreo se lee Mitzarim, y quiere decir opresiones, la liberación respecto de todo lo que oprime al alma, desde fuera. Dice Rashi que ahí tendría que haber empezado la Torá. Si contamos todos los versos de la Torá desde el inicio, hasta ahí, ¿cuántos tenemos? El 1820. Estos son apenas algunos. El 1820 se repite todo el tiempo a lo largo de la Torá. Viene y demuestra por todos lados, cierra todos los círculos. Y basta ese número a la postre, cuando uno toma todas las apariciones del 1820, uno encuentra un mapa de toda la creación, visto de un modo absolutamente fascinante. No me quiero perder mucho más en eso, porque... tenemos dos, tres horas más, ¿no? ¿Hay desayuno? Mañana entramos a la noche y lloramos. Hoy, hoy. Yo también. ¿A qué hora, dónde? Yo mañana de noche tengo que estar aquí y lloramos. Frente al Kotel. No, no creo que íbamos con el Kotel. Frente al Kotel hay una Yeshiva maravillosa que se llama Yeshivata Kotel, donde Baruch Hashem están estudiando cuatro alumnos míos, en este momento cuatro alumnos míos. Cuatro javerines de la comunidad del Torá, cuatro compañeros de nuestra comunidad online, provenientes, uno de ellos de Barcelona, el resto de Colombia, que han llegado en el correro del último año, después de mucho tiempo estudiando por internet y demás, han llegado en el correro del último año y están estudiando de verdad en una Yeshiva, frente al muro occidental, mal llamado de reglamentos, y en un place in the garage, en un lugar en el que se estudia, que tiene las ventanas orientadas hacia el Santo Santorum del Templo. Y que lo tengamos de pronto otra vez. ¿Bajamos otra vez a tierra? Todo esto era para contaros que cuando dije hoy que Shalom tenía por premisa a Yemim Lohg Lebram Baed, el Creador reinará por todo tiempo del mundo y testigo, a Yemim Lohg Lebram Baed tiene el mismo valor numérico 376 que la palabra Shalom. Ahora, caminamos un paso más adelante y dijimos, pero yo no quiero solo la hipótesis del futuro, yo quiero ahora. Y es una base del movimiento jasídico. Yo quiero Mashiach ya. Quiero revelación redentora ya ahora. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo en un mundo regido por la mentira. Quiero vivir en un mundo rectificado, regido por la verdad. Quiero sonreír todos los días sin miedo a que vengan a pegarme un hechazo por la espalda en cualquier momento. Y no solo los primos ismaelitas. En general, vivimos en un mundo un poco difícil, ¿no? En el que todo tiempo hay que estar cuidándose de que no nos ataquen por la espalda. O de frente. Aún más grande. Yo quiero Mashiach ahora. Y Mashiach, en su valor numérico 358, vale lo mismo que la expresión Allem Melech, Allem Malach, Allem Imloch. Allem, Dios, Reina. Dios reinó. Y Dios reinará. Pero más claro no podría ser. Yo digo que no solamente reinará en el futuro para siempre. Yo ahora quiero asentar todo en un eje que es el tiempo presente. Y para poder explicarle a mi prójimo que Allem reinará mañana, es muy difícil explicarle de qué modo Allem reina hoy. Porque caramba, todo parecía indicar lo contrario. Pero para poder explicarle entonces que Allem reinará mañana, yo me valgo de las herramientas que tengo para explicarle que Allem reinaba ayer. Y por eso explica Rashi que, aunque la Torah podría haber empezado en el primer precepto, empieza en Génesis. Empieza en Génesis para explicar la razón de la creación del mundo, el objetivo de la creación, el modo en que el cosmos está compuesto, de qué modo va ladrillo sobre ladrillo, cuál es el orden, de qué se trata todo esto. Para eso está todo el libro del Génesis, para nosotros. Para entender cuál es el orden de las cosas. Para que aquel que cree que cumple con su objetivo vital, no comiendo carne animal, se entere que, bueno, en realidad mejor uno comerse a su hermano. Porque los animales sí los pusieron para que te los coman. Está para eso, escrito en la Torah. Los animales puros al menos, no los de rapiña, ni los carroñeros, pero los animales puros, aquellos que no te van a dotar de energías que van a ser negativas para tu alma, están puestos ahí específicamente para que te los comas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo abrí la hoja para no seguir creando de nuevo. Disculpas por la interrupción. Bien. Mirá lo que sucede, entonces, en el mundo del amor de la pareja, del matrimonio y demás. Está todo, parece que, regido por el anhelo de uno de tomarlo del otro. Hay un nivel de circulación en Occidente, de parejas que se intercambian permanentemente, y que uno nunca está conforme con lo propio. Uno siempre quiere lo que está un poco más allá. Y eso es el Occidente de hoy. Y está todo tejido, básicamente, para que eso se sostenga, y eso es lo que moviliza todo el universo de los apetitos de la sociedad occidental. Ahora, si yo sé que a cada uno le toca lo que le tiene que tocar, y es allí donde tiene que hacer su propia enmienda, y es allí donde tiene que hacer su propio trabajo, bueno, uno se queda donde tiene que estar. Y estamos listos. Tenemos leyes que cumplir, tenemos un camino que seguir. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que reinó es lo que va a reinar. Y yo sé que esto de acá es pasajero, y sé que lo que importa no son las inmediateces, y sé que los apetitos no tienen nada que ver con la verdad, y sé que tengo que caminar hacia donde de verdad me propuse llegar. Ahora, hacia donde me propuse llegar todavía no es la idea de la Mashiach. A donde yo me propuse llegar no es Mashiach, es un intermedio todavía. porque descubrir que el Creador reina ya ahora acerca hacia mí el Shalom, pero el Shalom todavía tampoco alcanza, porque el Shalom no es una meta. El Shalom es una plataforma sobre la que tengo que poder pararme para desde allí llegar de verdad a donde hay que llegar. A donde hay que llegar. Hay que llegar a ese punto en el cual yo de verdad aproveché esta vida que el Creador me dio para rectificar mi alma. En términos de la Kabbalah y en términos de la Hesedut, esto quiere decir darle forma a mi alma. Lograr que a través del ejercicio de la verdad, del ejercicio del Shalom, del ejercicio este de la revelación redentora, mi alma adquiera la forma que en el mundo en que todo es verdad no puede adquirir, sino que debe llegar hasta allí de nuevo con su forma verdadera adquirida, entrenada. Para eso vivimos esta vida, para tomar la forma de la verdad. ¿Cómo logramos tomar esa forma de la verdad? Hay una palabra en hebreo que es Gerut, que representa todo eso. Y esa palabra requiere un prólogo mínimo, con vuestro permiso. Muy mínimo. Hay tres niveles, hay tres palabras hebreas que se pueden traducir por libertad. Muy mínimo porque esto también está dicho en muchos otros, muchas veces está dicho. Hay tres palabras en hebreo que se traducen en español por libertad. Y no son sinónimos. En el idioma sagrado de la Torá, son sinónimos progresistas. Es un idioma matemático. Uno es uno, dos es dos, tres es tres. La primera palabra que se traduce por libertad es la palabra Dror. La palabra Dror tiene la misma raíz de Dirá. Dirá es Morada. Dror es el nivel más básico de libertad, es la libertad física elemental. Es esa libertad en la cual, a este cuadrado que yo trazo aquí, o a este círculo que trazo alrededor mío, de dos metros para cada lado, ahí nadie entra sin mi permiso. Ahí soy dueño y señor, soy soberano. Cuando estoy allí dentro soy dueño de mi tiempo también. Y tengo mi propia privacidad. Nadie debería quitarme de él. Nadie me puede sacar mis dos metros a la redonda. Son míos. Estoy yo. Es mi lugar. Entra quien yo permito que entre. Quien yo no permito que entre, no entre. Es mi espacio. Quien no tiene eso, no tiene nada. Quien de algún modo no logra tener eso, un espacio mínimo de privacidad, un lugar en el cual no sea invadible su vida, no puede aspirar a una libertad más alta que eso de ninguna manera. Aquel que está en situación de esclavitud, y por eso el Dror está explicado por nuestros exégetas en la Torá, en el momento en que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, sale de Egipto, que era lo que convertía en obvio y evidente la condición de esclavos que teníamos en Egipto. El hecho de que podía entrar cualquier egipcio a las 3 de la mañana a la casa de un hebreo, es decir, ven que te necesito de eso, sostén de lámpara en la fiesta que estoy haciendo en mi casa. Y se lo llevaba. El tipo dentro de su dormitorio no estaba en un lugar propio, en ningún lado estaba en un lugar propio. Cuando estás así, estás en estado de esclavitud. Cuando alguien puede disponer en donde sea que estés de ti y de tu tiempo, no tienes la libertad más básica. Ahora, una vez que adquieres esa libertad básica, puedes llegar al segundo nivel de libertad que en el hebreo se llama Hofesh. Hofesh quiere decir, hoy día en el hebreo moderno lo traducen por vacación, porque cuando uno tiene el tiempo vacío, está bien traducido por vacación. Porque Hofesh es ese momento en el cual yo estoy en ese círculo de 2 metros para cada lado, niño, ¿y ahora qué hago? Porque hasta ahora me decían qué hacer. Antes de que yo tuviera este círculo alrededor, cuando yo era esclavo, me decían todo el tiempo qué hacer. Nunca tuve que preguntarme qué hago. Y ahora que estoy sentado en este círculo, no sé qué hacer. Tengo un problema gravísimo. Tengo que tomar la decisión. Por eso es que Hofesh, en hebreo, se escribe con una het, una pey y una shin, que también son la raíz del verbo nejapés, que quiere decir buscar. Yo tengo que empezar a preguntar y a buscar. Porque yo no sé, nadie me preparó para esto. Nadie me preparó para ser libre. Y ahora, caramba, me siento acá, estoy muy contento. Los tipos que antes me decían qué hacer, llegan hasta el borde de mi círculo, y tratan de darme órdenes, y yo les hago piso catalán. Pero no sé qué hacer yo con mi tiempo. Huelve a decir, y tampoco vamos a alargar mucho en eso, porque lo hemos alargado en muchas ocasiones. Está todo en colisar el problema. Pero la mayoría de la gente se queda ahí. La mayoría de la gente no llega ahí, pero los que llegan ahí se quedan ahí en general. Todo el mundo de los librepensadores hasta ahí llega. Es muy cómodo ser librepensador. Ser librepensador quiere decir... El librepensador crónico, no el librepensador que de verdad quiere respuesta. El librepensador crónico es aquel que dice, que bueno, tengo todas las preguntas, ya está, hasta aquí llegamos. Hasta que alguien me demuestre que alguna respuesta es verdadera, puedo hacer todo el tiempo lo que quiero y cambiar de opinión cada 15 minutos de acuerdo a la conveniencia de mis apetitos. Porque hay preguntas y no hay respuestas. Es ese tipo de gente que tú le demuestras la respuesta matemáticamente adelante de los ojos y no, no es una respuesta, no lo escribiste bien. No quiero respuestas. No quiero, no quiero, no quiero. Las preguntas son comodísimas. La mayoría de la gente se queda allí. Pero cuando uno de verdad quiere respuestas, entonces uno se esfuerza a plantear las preguntas correctas. Y las respuestas de verdad están encerradas en una pregunta bien formulada. Cuando uno formula las preguntas correctamente, las respuestas están siempre. Y entonces uno llega al tercer y último nivel de libertad que se llama Gerut. Gerut es ese nivel de libertad. La palabra Gerut se encuentra en la Torá como verbo, no como sustantivo que quiere decir libertad, sino como verbo, donde dice que las letras, la escritura del Creador está Gerut sobre las tablas de piedra. ¿Qué quiere decir Gerut? Grabado. Pero no es grabado así nomás. Porque enseña el Midrash y enseña el Kabbalah que de qué modo estaban grabados los diez mandamientos fundamentales en las tablas de piedra. Estaban grabados de tal modo que sucedían muchas cosas, pero las tres características fundamentales eran las siguientes. Primero, a través de las letras se podía ver lo del otro lado. La letra estaba grabada de modo tal, pero veía lo que hay detrás de la tierra. Pero eso sucedía de ambas fases de la tierra. Lo cual en tres dimensiones es muy difícil de imaginar. ¿Entienden lo que digo? Porque no estábamos hablando exactamente de tres dimensiones. De ambos lados de la piedra se podía leer y ver el cielo atrás. Ahora, no eran las mismas letras, porque obviamente, ¿no? Era el espejo. Y sin embargo, de ambos lados se podía ver. Y las letras que son cerradas, por ejemplo, las letras Samech, es así. Uno tiende a creer que, caramba, esto se cae. El círculo del medio tiene que caerse. ¿No? Lo saco todo un círculo alrededor. Este se cae, pero no se cae. Las letras cerradas no se caían. No estábamos en tres dimensiones y no se cumplían las leyes físicas. Así como así. Y eso es Harut. Eso es el grabado que había sobre la piedra. Porque ese Harut, cuando está hecho en el alma, es cuando la respuesta a las preguntas que formulé bien, me la grabé en el alma. Y la tengo grabada de verdad en el alma, y el alma no es tres dimensiones. El alma está muy por encima de este mundo limitado de tres dimensiones. Y, por consiguiente, mi alma toma la forma de la respuesta verdadera. Mi alma toma la forma de esa ley en la que empezamos hace un buen rato, de esa ley fundamental, básica, de esa ley verdadera, que tiene que ver con el Shalom, que tiene que ver con el Mashia, y que por fin tiene que ver con Gerut, con el nivel máximo de libertad. Porque si yo la ley verdadera, lo único que es ley verdadera e inmutable, lo tengo grabado a fuego en el alma, soy el más libre de los hombres. Nada que no sea lo que es inmutable e inevitable me limita. Es lo único que tomo por ley, y por limitación, y por guía. Todo lo que está de eso para abajo, no es condición limitante para mí. Mi primera idea, no hay nadie más libre que yo si yo llegué a estar. La palabra Gerut, hay otra escala que lleva hasta ella, de la que también hemos hablado muchas veces, por eso lo hacemos muy rapidito. Pero la palabra Gerut tiene un valor numérico 614. Hay una escala que empieza en el 1, pero vamos a empezarla en el 610. 610 es el valor numérico de Darké y Shalom. Caminos de Shalom. Si uno no tiene caminos de Shalom, aquel Shalom del que empezamos hablando, si uno no camina hacia el Shalom, no tenemos de qué hablar. Si uno no tiene en el horizonte de los ojos una idea de armonía, una idea de ser la parte que me toca hacer en mi cosmos y no la parte que le toca hacer al vecino. Funcionar en armonía con todos los demás y con todo lo demás y descubrir la armonía de todo lo que me pertenece y me atañe y tratar de esparcir la idea de la armonía que habilita a la felicidad, si uno no empieza por caminar los caminos de Shalom está perdido. Por consiguiente Darké y Shalom 610 es el primer mojón de este segmento del camino. Cuando estamos de verdad en ese camino, le agregamos uno al 610 y tenemos 611, que es el valor numérico de la palabra Torá. Torá es la enseñanza y es la ley. Está todo dentro de ella. Toda la información que necesitamos está ahí. La Kabbalah no es otra cosa que interpretaciones de la Torá. Solo que, por dudas que para alguien no sea claro que esté hablando cuando digo eso, en el nivel de codificación más profundo de los escritos de la Torá, por ejemplo, el personaje Abraham no es un personaje físico, ni es un personaje histórico. No es en el sentido literal, en realidad lo es. Pero cuando vamos al sentido de codificación más bajo, Abraham es, por ejemplo, la piedad como concepto. Abraham también, en el cuerpo humano y en el cuerpo cósmico, es el brazo derecho. Y yo, estudiando la relación entre Abraham y su hijo Yitzhak, voy a aprender acerca del flujo de la sangre y la relación entre la parte derecha del cuerpo y la parte izquierda, y cómo el sistema nervioso comanda la derecha y la izquierda de modo cruzado desde el hemisferio ceroanal y desde el otro. Eso es el nivel de codificación más profundo de eso que, cuando está traducido literalmente en el libro de Génesis, se entiende como un relato no muy divertido. Puede leer a los hijos y a los miedos, pero no es muy divertido. Sin embargo, con uno de verdad la onda en eso, ahí está todo. Todo. No hay nada que no esté ahí. La química, la física, la magia, la historia del cosmos, el tiempo pasado y el tiempo por venir. Entonces, cuando llego a ese punto en que esa ley logré hacerla parte de mí por completo, llegué entonces al Gerut y completé entonces la trilogía porque Gerut en su... Perdón. Vuelvo para atrás. Torá es 611. Cuando yo de verdad me adentré en la Torá y la tomé para mí, entonces formulo un pacto. Tengo un pacto con la Torá. Cuando la Torá no puedo llegar a entenderla de verdad, sino me ato a ella y decido, bueno, tengo un pacto de lealtad con esta enseñanza. Y el pacto en Hebreo se llama Brit, que es 612. ¿Y qué me ordena hacer ese pacto? Yo quiero ese pacto en su totalidad. Lo quiero del modo más pleno posible. Ya no son sólo siete leyes fundamentales. Hay otros... Sobre esas siete leyes fundamentales hay 606 conexiones. Que sumadas a estas siete son 613. Son las que conocemos como preceptos, como mitzvot en Hebreo. De las cuales hay 248 de acción, que son conexiones. Conexiones vitales. Yo con esto me conecto, con esto me conecto, con esto me conecto, con esto me conecto. De esto hago, 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 hago. Y 365 desconexiones. De esto me desconecto, de esto me desconecto, de esto no hago, de esto no hago, de esto no hago, de esto no hago, de esto no hago. Como los clavijeros de los teléfonos que salieron su gente. Uno quería llamar a la ley de distancia y le decían siete horas de demora para llamar a cien kilómetros. Entonces yo tengo un mapa de conexiones y desconexiones energéticas del alma que suma en total 613, que es la consecuencia de haber hecho ese pacto. Y ahora sí, cuando de verdad estoy en la acción ahora, ya no en la filosofía, porque en la Torah era en el pensamiento, era en la filosofía. Cuando ahora es de verdad en la acción, caramba, eso es lo que le da forma a mi alma porque para eso vine este mundo. Cuando obro las conexiones y las desconexiones exactas y correctas, soy capaz de llegar a ese punto en que la ley se hace carne de mí. Mi alma adopta la forma que la ley verdadera está preparada para darle. Y a Rivea el Gerut, que en su valor numérico 614, junta las dos frases que dijimos antes, porque es Ahora completamos y juntamos ambos conceptos, porque hemos pasado por la idea de Yerón, por la esperanza de Yerón. Esa esperanza de Yerón la hemos aterrizado en la necesidad de revelar Mashiach ahora, de revelar la presencia ahora. Y para eso hemos hecho todo el tránsito que nos ha llevado hasta el Gerut, desde la búsqueda de caminos de Yerón, hasta la Torah, hasta el pacto, hasta las 613 mitzvot, conexiones y desconexiones, y hasta que mi alma, mi alma global, adoptó la forma que estaba llamada de adoptar. Y hasta ahí el juego numérico. ¿Qué tiene que ver nuestro cuento de hoy? Tiene que ver nuestro cuento de hoy, cuando uno empieza el camino con cortedad de vistas, uno no sabe a dónde va, uno no sabe qué es lo que va a buscar. Cuando uno sabe qué es lo que va a buscar, lo que uno tiene en el horizonte de los ojos es lo más alto de todo. Y uno empieza por lo más alto de todo. Y después, como se da cuenta que lo más alto de todo queda lejos, empieza a bajar las expectativas. Y empieza a construir desde abajo. Lo más alto de todo está representado en nuestro cuento graciosamente por el globo. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuento? Porque yo ya está bien, yo puedo... Hay un pasuca inverso. En este momento no me acuerdo, está en el libro de los Proverbios, si no me equivoco, que dice, Pero ya Geratz, ¿quién le rellonó? O mejor Isabel, lo ya Geratz, ¿quién le rellonó? Y ningún integrante del pueblo de Israel le sacará amenazadoramente la lengua a un perro. Y enseñen a algunos sabios de la Kabbalah que alguien que entienda de verdad qué es lo que significa ese verso, y que sepa decirlo de modo correcto de verdad, si lo dice cuando se enfrenta a un perro, como el perro retrocede y se acaba. En serio, en realidad, los sabios de la Kabbalah que alguien que está de verdad, en el nivel de un iniciado de verdad, en el nivel de Gerut que estábamos hablando, todos los animales le obedecen. Porque él entiende el lenguaje de los animales, y los animales advierten en él la forma perfecta del alma, la forma perfecta del hombre, y entiende el templo, todos los animales. Entonces, yo hablar de Shalom es muy fácil. Hablar con una señorita inofensiva, es toda una cuestión de dialéctica, de retórica. Hablar con un árbol. ¿Qué me puede pasar con el árbol? Hay que hablar con un lobo. Hay que enfrentarse a un lobo. Hay que lograr que el lobo me tema a mí y no yo a él. Si el lobo de nuestro hombre era un lobo triste, sí, sí, sí. El lobo de nuestro cuento era un lobo triste, y por eso al principio el hombre podía conversar con él. El hombre tiene que lograr que al volver, ¿cuál es la meta? Si el hombre de verdad llegó al Gerut, al volver el globo le tiene que tener miedo. Tiene que venir a comer de su mano. No va a lanzarse encima de él. Entonces, en el plano de Gerut, tendríamos que haber conquistado el globo. Empezamos por pasear por el globo. Porque lo que miramos, claro, es que es lo que quería este tipo. Cuando recién salió el camino, él quería todo. A ver, creador del mundo, por favor, dame una vida regalada. Y ya que me hiciste esperar tanto, dame a la mujer más hermosa del mundo. Y dame un montón de hijos, y dame el sustento que llueva del cielo todos los días. Ya está, llueva el globo, me lo como crudo. Pero después, claro, hay que empezar a ver cuáles son las exigencias de los pasos intermedios. Y en el medio hay una doncella que está esperando para construir tu hogar. Y antes de eso, hay un árbol que solo si tú tienes piedad de él, te va a dar la riqueza que necesitas para vivir sin privaciones por el resto de tus días. Pero la prueba es que tú sientas piedad de él. Y así sucesivamente, nuestro hombre del cuento no pasó la prueba. Porque no se dio cuenta de que se trataba. Le dijo, me está esperando vicino allá. Y salió corriendo hacia allá. Y no entendió que tenía que escalar peldaño por peldaño. Que primero tenía que hacer shalom. Y para hacer shalom tenía que demostrar piedad. No hay shalom sin piedad. ¿Qué quiere? Tenía que tener piedad del árbol para llevarse los diamantes. Y mirad que bonito, en nuestro cuento, la palabra diamante en hebreo se dice yajalom. Yajalom tiene el valor numérico 91 igual que ángel. Y lo que él tenía que hacer era cumplir un buen precepto, cumplir una mitzvá. Cumplir el precepto de ser piadoso. Y entonces iba a merecer esos diamantes. Y enseña a la cabada que cada vez que uno cumple una mitzvá, cada vez que uno cumple un precepto y lo realiza, está creando un ángel en las alturas. Más claro no podría ser, salió precioso salido. Y entonces tenía que llegar a la siguiente etapa. Mashiach. La revelación del reino de Dios sobre la tierra ahora. Eso para un hombre es inimaginable decir mujer. Eso es una mujer. En serio nuestros sabios que Beito Zoyishto. Para un hombre, su casa es su mujer. Cuando el autor habla de la casa de un hombre, se refiere a la mujer de un hombre. Más aún, cuando el autor habla del pan que come un hombre, también se refiere a su mujer. Todo pasa a través de la mujer. Eso lo aprendemos justamente, para el aquello de Viviendo con el Tiempo, en la sección de la Torah que corresponde a esta semana, donde está el cuento de Yosef. Y José, con la esposa de Potifar, su amo, lo quiere seducir. Ubica. Y entonces José le dice, Yosef le dice, ¿Cómo yo voy a acceder a tus deseos y voy a traicionar así a mi amo, cuando todo lo suyo lo ha puesto en mis manos, salvo el pan de que se alimenta? Y ahí dice Rashid, que es el que traduce literalmente el sentido de otras cosas. El pan. Su pan es su esposa. Sin esposa no hay pan. Sin esposa no hay hogar, no hay casa, no hay nada. Entonces, teníamos la idea de Shalom con el árbol. Bueno, ahora queremos Mashiach, queremos fundar un lugar. Y si tú no llegabas a hacer esas dos cosas, nunca ibas a dominar el nuevo. Eso es lo que tenías que lograr. Ese era el único modo de que llegaras a dominar el nuevo, y llegaras de verdad, entonces, a tener todo. Tenías un perro guadalian, tenías un hogar con una hermosa doncella que te estaba esperando, y tenías los diamantes. Solo tenías que lograr saber, y con esto, salvo lo que queráis vosotros, a continuación, con esto vamos a culminar. Mi monólogo. Solo debía saber lo que es el segundo pilar fundamental de ese libro de Tania, del que empezamos hablando, la liberación de cuyo autor estamos conmemorando hoy. Que habla y explica un verso que está en el libro de Debarim de Euteronomio, cuando Moshé Moisés le explica al pueblo de Israel ¿Cuál es su relación con la Torá? Y le dice, digo en hebreo y traduzco, que Kikarov elejas a Dabarmelot, porque muy cerca de ti está esta cosa, muy cerca de ti está, de verdad, lo que se te está demandando. De fija un bilbamjala azotó. En tu boca y en tu corazón está la capacidad de azar. En concreto. Y con la ayuda del Creador, esta última frase, que es consecuencia y colorario, yo voy a ser muy feliz si es lo que nos queda, como conclusión general, vital a todos. No importa de dónde viene uno. En realidad, los pasos necesarios para ser soldados de la redención, soldados de la lleula, aquellos que participan del revelar una posibilidad de Yaron de verdad al mundo por vía de hacer el trabajo del Gerut adentro propio y mostrar hacia afuera cuán feliz se puede ser con ellos. Kikarov me deja Dabarmelot, muy cerca de ti está, de fija en tu boca, un bilbamjala, en tu corazón, está la capacidad de conmigo. Gracias por darme una palabra. Gracias por darme una palabra. Ahora sí estoy bien, es de todo gusto. Bueno, no sé qué me puede... Una pregunta, ¿hay alguien a nivel de Raúl? Esa es linda pregunta. Lolo. empezamos diciendo que el Dania fue escrito para los Perinonim, para los que están en el medio, porque de verdad, de verdad, no hay alguien que sea absolutamente malvado y no hay nadie que sea absolutamente justo y perfecto. Siguiendo el signo de razonamiento, no es razonable creer que uno llega al Gerut y se queda en este mundo. Si alguien llega al nivel de Gerut, cumplió con su misión en este mundo. No es razonable creer que lo más alto a lo que debes aspirar, también, de verdad vayas a llegar. Vas a llegar hasta el mojón que te toca a ti. Pero hay que mirar todo lo lejos que nos es dado mirar y aspirar a llegar todo lo más cerca que nos sea permitido, de acuerdo a la naturaleza de nuestro propio alma, y no menguar ningún esfuerzo que nos esté permitido. Pero básicamente, por definición, quien llega de verdad al nivel de Gerut, ya no le queda nada que se hace en esta vida, en este mundo que es de mentira. Esto no es. Igual no tiene derecho a liberarse. Y entonces, ¿cuál sería tu definición de Chabón? Exactamente. ¿Cuál sería tu definición de Chabón? Exactamente. No, 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 pero es exacto lo que dijimos antes. Es la completitud de la armonía. Es ese nivel de completitud en el cual no hace falta que ninguna partícula someta a otra partícula. Digámosle, mirá, utilicemos otro ejemplo. El Sharover no automóvil, es cuando de ninguna manera el radiador se pretende neumático, y la batería no pretende ser volante. Es que al día entonces al reino ya aquí, ahora. Pues no. ¿Tú ves Shalom por ahí? Yo lo que veo es que cada uno tiene un par de iguales de los cielos. Mirá, el cuerpo humano... Mirá, ¿por qué...? Mirá hasta qué nivel. Como es lo grande es lo chico. Y las mismas cosas suceden a todos los viveres de la existencia. La enfermedad que más asola a la humanidad en todo el último siglo, ¿cuál es? ¿En el último siglo la desnutrición? No, no, no. La desnutrición no es una enfermedad. Oye, es claro que te digo como una... Como enfermedad es el cáncer. Ah, bueno, como cáncer... El cáncer es algo contra lo que se lucha en todas sus formas, todo el tiempo, en toda la sociedad. Desnutrición es un fenómeno terrible social que agarrea un montón de enfermedad. Pero no es una enfermedad en sí misma, es una enfermedad social, digamos. Pero enfermedad en el cuerpo, que yo no lo permita sobre nadie de nosotros, es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es células que deciden hacer declaratorias de impendencia. A mí lo que diga el cerebro no me interesa, no quiero hacer otra cosa. Yo hasta hoy era célula del músculo, pero ahora quiero ser un neurón. ¿Sabes qué? Me recibo de riñón. Y las demás no están de acuerdo, se sentan en colisión. Y unas se empiezan a reproducir, y las otras también empiezan a pelear entre ellas. Y hay algo que tiene la metástasis. Se empiezan a reproducir células anómedas. ¿Qué cuernos viene a ser una célula de riñón en el músculo? Y lo estoy diciendo de modo muy grueso. No es exactamente así, pero es muy parecido. Ahora mira lo que sucede en el mundo en general. Sucede lo mismo. Mientras los grandes poderes intentan unir al mundo bajo su propio control. Cinco tipos en el mundo que intentan hacerse del control de todo. ¿Qué es lo que pasa de verdad en el mundo? Si miras la historia del último siglo entero, cada decenio, la cantidad de países aumenta. Cada día hay más países. No recuerdo las cifras exactas, pero creo que, capaz que tú me ayudas, pero creo que en la época del fin de la Segunda Guerra Mundial había 130, 140 países. Ahora estamos en 200. Exacto. Y seguimos, digo, tenemos para competir un rato todavía hasta que ve que el Mejía se une a todo. Es lo mismo. Nadie quiere unirse con nada. Nadie quiere depender de nada más. Ese es el problema. Ese es el anti-Sherón. Ese es el anti-Meshíah. Lo cual se acerca ya a una expresión cristiana. Ese es el concepto. Dividir, 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 dividir. Cada uno, cada familia termina haciendo lo que quiere, y no importa lo que quiere el vecino. A mí tanto me va. Estoy en un barrio donde todo es verde y todo bueno y bien y que se copa. Yo quiero poner aquí los lóricas de chorizo. Y es mi terreno. Hago lo que quiero. Porque ese concepto es, es el concepto de cáncer, es el concepto de anti-Sherón. Es el concepto según el cual la armonía del todo no tiene nada que ver conmigo. Yo no me doy cuenta que me estoy suicidando yo mismo de esa manera. Porque el anti-Sherón es un suicidio para todas las partes. Pero bueno, pero eso es lo que campea en nuestro mundo. Eso tiene que darnos esperanza. Está escrito en nuestro mundo que la que volar completa, la redención completa, necesita de una generación que sea toda luminosa o que la generación en general sea oscura. Y estamos muy por ahí. Estamos en ese punto en el cual hay un 60% más de países que lo que había hace 60, 70 años. Y todo se sigue fragmentando, fraccionando y a nadie le importa nada del vecino. Es monstruoso lo que suceda. O sea, estamos en una situación de sociedad muy oscura. ¿No es así? Yo me gustaría un pequeño comentario. Primero, a las siete reglas universales, creo que iniciaste una, la más importante, pero después como que no la mencioné yo, que me tocó en lo que está. No, no quise, estuve a punto de empezar en eso, pero me di cuenta que íbamos a llegar a las tres de la mañana con facilidad. ¿Podrías nombrarlas solamente? Podrías nombrarlas solamente, vamos a tratar de nombrarlas por sus títulos sin olvidarlas. La primera es la de la fe en un único creador. La segunda es la no blasfemia, por aquello de aceptar que hay una única ley. No, olvídense del orden. En realidad, olvidados del modo que lo estoy diciendo, pero no lo voy a decir correctamente en este instante de memoria. Lo más importante a nivel de las sociedades, fíjate, la última de las leyes, de las siete leyes, ordena, en el medio tienes el no robo y el no asesinato, y de abajo hacia arriba, la última te ordena crear cortes de justicia. Crear cortes de justicia quiere decir que, a partir de las leyes, ¿qué hacen? A esa estructura social en la cual nadie le quita al otro lo propio, en la que no se admite la expoliación y el robo porque está prohibido en una de las primeras, y el asesinato porque está prohibido en otra, etc., hay cortes de justicia que garanticen la justicia y que garanticen jueces justos. Una antes que esta, te encuentras con que está prohibido comer el miembro de un animal que estaba vivo con el que estás teniendo. Es una ley que te obliga a la piedad de modo básico. Te está permitido comerte al animal. Ahora, no te está permitido agarrar una vaca viva, cortarle una pata y borrarla en el asador, porque eso es cruel. Y la crueldad está apenada. La crueldad es un fenómeno humano y de distinto del mal. Los animales no son los animales. Creo que me falta una. A ver, ¿quién me ayuda? No enfermar, no matar, no robar, esforzar toda la justicia. El miembro de la democracia. El miembro de la democracia. Y ahí nos falta una. ¿Cuál es la que nos falta? Nos falta una. Bueno, nos falta una. Nos falta una. Dios venga para siempre y es eterno. ¿Perdón? Dios viene para siempre y es eterno. Esa la mencionamos. No, 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 esa no es una ley universal. Hay que ser un idosén. No, no, porque esa no es una ley universal. Por eso. No, no, esa no es una ley universal. Hay una que se confunde. Hay una que se confunde. Hay una que se confunde. Por eso. Sí, sí. Nos vamos a perder ahora. Esa que no se contaba. Pero... Pero con gusto. Es más, vamos a hacer... Igual ahora les voy a ofrecer... Hay todos modos. Perdón. Perdón. Claro, es lógico. La Duteris. La Duteris, claro. La Duteris. En un resumen. Personas impactantes. Una opción más o menos. Sí. Gracias. Daniela arroba gira.com. Es mi correo electrónico personal. Y para quienes estáis en Facebook. Muy fácil de encontrar aquí. Facebook.com barra mi apellido. Bueno. Es el modo de actualización más rápido. Ante ayer nos hicimos amigos con Talbot Sefarad. Muy bien. Yo se lo propuse. Jajajaja. ¿Tú se lo propuse? Ah, fuiste tú. No se me caliente. Bueno, somos muchos bien. Este... Ahora tienen que entrar todos entonces al Grupo Comunidad Electoral. Comunidad Electoral. Estas son las vías de conflicto más fáciles. Tenemos, sin mentirte, cada una de las leyes, de estas siete leyes universales, admite y merece un análisis muy profundo. Porque en realidad, si lo hablamos en términos de Kabbalah, hay diez sefirot, y las siete leyes universales, cada una corresponde con una de las siete sefirot inferiores. Y hay un estudio largo e intenso al respecto que está, todo él, en varias horas de video, en ese canal de una innovación con Isabel. Se ve un poco más en esto. Puede ser. Lo que pasa es que, mira... Nosotros contamos con elementos muy rudimentarios. En general, todo eso lo hemos construido con mucho amor y con mucha ayuda del Creador, pero sin medios económicos, con medios tecnológicos al estilo de escarbadientes. Cuando empezamos a grabar videos hace cinco años, empezamos a darnos cuenta de que la gente a veces en el MP3 se aburría mucho. Porque claro, tú escuchas audio nomás y estás haciendo cualquier otra cosa. En una conferencia de tres horas en audio y no vi a quién se la fumara. En cambio, con video, ni hablaron un artículo escrito de quince páginas. ¿Quién leí? Entonces decidimos empezar a hacer video. Cuando estábamos en mi entonces hogar en Carmiel, lo primero que hicimos fue un ciclo de Zohar. Y todos los videos los hacíamos con un Nokia 6280, que es una cámara bastante primitiva, que yo había comprado después de un seminario que hicimos juntos con Mario en el free shop de Barcelona. Y estaba en mis clases ahí, estaba en el salón de mi casa, ese aparato conectado a un cargador arriba de un tambor, y con eso filmábamos todo, y así lo subíamos en formato de MMS, de mensaje de video de celular a celular. Bueno, ahora hemos mejorado un poco, pero poco, la verdad es que... Yo lo veo muchas veces al aire con nuestro estudio de televisión, pero... Nosotros lo hemos visto y no se ve mal. Lo que les gusta un poco raro es que cuando una persona hace una pregunta, oímos su respuesta, pero no se oye la pregunta. A veces pasa eso de... Lo que pasa es que hay muchas grabaciones distintas. Es un problema. Muchas veces, si tú te refieres a las clases en el último tiempo, en general las preguntas, las clases son dadas en vivo, y estáis invitados a participar en vivo. Se avisan antes. Se avisan antes. De vuelta, la verdad es que los medios con los que contamos son muy rudimentarios, excesivamente rudimentarios. No, 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 la verdad, los apuros económicos a veces son muy innovados. A veces, el avisan antes, a veces es 15 minutos. Pero en general hay tiempos, en general hay tiempos si establecidos, por ejemplo en general los jueves de noche, siempre hay clase. A veces es a las 9 de la noche, a veces a las 8, a veces a las 11. Nunca se sabe. ¿Perdón? En Facebook es inmediato verlo, y en Cori Israel TV también se denuncia, y en Twitter también se denunció. Entonces, las preguntas en general no vienen en voz, vienen en texto en el chat. Yo cuando me acuerdo, repito a Cosalta antes del fondo de la clase, a veces tenemos otro problema, a veces no puedo ver el chat. Digo, de verdad, todo el estudio de grabación, a veces, esperamente, dos computadoras que están requeando y transmito dos veces el teléfono. Entonces, este, y... Y digo, y la verdad, digo, realmente, trabajamos con escarbadientes y con un nivel económico pavoroso. Entonces, pero bueno, yo, la verdad, quiero compartir contigo un poco mi experiencia. Mi experiencia en el sentido de que llevo en mi país 48 horas, y no dejo de sorprenderme las emociones, la experiencia, la vivencia que a través de Mari vamos descubriendo. Marío es un catalizador para este grupo, de lo que nos toca pedir. Y a mi me gustaría, un poco, pues como tenemos tiempo hasta las seis o siete horas, aprovechar la ocasión. La idea de Charon que se utiliza en el tema, en el completo, en la hipótesis y en la búsqueda de una ley universal, han ido a un pensamiento de oriente. Esta ley universal se habla de la fuerza de los contrarios, que cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno se produce en exceso, se transforma en el contrario. Y cómo la sociedad negra se puede transformar en la sociedad negra. ¿Se acuerdan de Hegel? Lo único que tiene razón Hegel es aquello de que toda tesis llevando a un punto máximo de exageración se convierte en su antítesis. Sí, y Hegel, en todo lo que es esa institución que se plantea, tiene esa teoría del caos, que son las herencias del siglo XX, que nos mantienen. Pero, yo creo que nuestra cultura, y el vino de intermedio, también está un poco agarrada a la impregnación cultural de este derecho. Porque creemos que la vida es como un caballo en el que vamos cogido ahí por la rienda. Y podemos movernos entre los números de la cabra, entre la ley, entre distintas experiencias, como objetivo que nos marcamos, nuestra experiencia de darle su propia vida entre Uruguay hasta aquí, ¿no? Y vamos a un objetivo sin saber si son buenos o malos, ¿no? Y en otro lugar del planeta la gente se mueve como si la vida fuese un auténtico río, donde tú eres una hoja en la superficie de este río, para que no nada descontrago bien. Y te quería invitar a una experiencia, a una investigación, a lo que no sale, en vivo y en directo, en tu presencia de la piel ahora. Lo único que necesitaríamos sería un libro sagrado, si alguien lo dice. ¿Tú tienes? Bueno, yo tengo, en realidad yo tengo, hasta para ofrecerles a ustedes, si te sirve el microfilmado. No, no, no sería un libro en papel. No, 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 no. ¿Quieres un libro en papel? En papel. No, 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 no. Te cuento la experiencia y vemos si se produce, ¿vale? Te cuento la experiencia y vemos si se produce. Ahí van a funcionar a otras. Dicen que cuando todos estamos unidos, o hay uno más unido en nombre de Dios, ahí está Dios, no sé en dónde lo dicen. Como un rabino llamado Jesús, decía que allí donde dos o más hay arruino en su nombre, hay Israel. ¿Para que crea vos? Sí, eso está dicho mucho antes. Claro, también está dicho ante vosotros. Entonces, si eso es verdad, y tú dices son pruebas del pasado, damoslo en el presente. Y damos simplemente el azar, la casualidad, que para mí no existe, o tampoco existe en tu madre, que nos muestre realmente de un abrir ese texto, si nos damos cuenta de este presente, la actividad. Juguemos a alguien, y veamos con qué texto lo encontramos. Yo te pedí entonces que hiciese un poco de números amaríficos, y ver si después te muestro en 1800. ¿Qué te parece? Puedo jugar contigo ellos, pero no puedo de ninguna manera confiar en que ellos dan resultados. No, 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 no es un problema de fe. No es un problema de fe. Es un problema de que no jugamos al azar. No, no es un azar, porque yo te digo que el azar no es así. Nosotros tenemos... No, no, también existe la casualidad. Tenemos una diferencia muy sutil. Si tenemos nuestra prensa interna, lo podríamos ver. Y simplemente esto debería comprobar. Tenemos el vértica distinta. La diferencia que tenemos es muy sutil. La diferencia que tenemos es muy sutil. Ese tipo de cosas se hacen en el mundo de la cabalidad. Pero no se hacen así como un... Ahora, vamos... No. Se hacen de modo distinto. Se hacen a partir de libros que uno estudia y con los que uno está apegado. Señía el Gabón de Vilna. El Gabón Rabieliau de Vilna. ¿Qué años? 1720, 1721. Seguro uno de mis sanciones. Uno de los más grandes cabalistas. Es decir, las fechas de Mario... Con las fechas de Mario, vamos a decir, del siglo XVIII. El autor de la exégesis más profunda y más difícil de comprender todos los dos. Perdón, perdón. Un jacídico ya de Gabón de Vilna. Y el que está por hacer el Mací. No, pero está en un verdadero jacídico de Gabón de Vilna también en un verdadero jacídico. Y aparte es anseño. Eh... No, no te dice... Por ejemplo... ¿Sube Mario por el libro o no? ¿Cómo? No, no, no. 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 ante cada desafío que estamos, estamos para trabajarlo. Tenemos que hacerlo con nuestras propias manos. La respuesta tenemos que elaborarla desde el estudio, desde la introspección, desde el aprendizaje, desde lo que hacemos. Solamente en un caso, hacer eso y pedir que funcione, es estar pidiéndole al creador algo que no sabemos si merecemos. Y que si merecemos, acaso lo estamos desperdiciando en algo irrelevante, cuando acaso lo vamos a necesitar luego, porque no sabemos cuántas veces lo merecemos. Y luego acaso lo vamos a necesitar para algo trascendente. Por eso es que no se hace mal. Se pueden hacer muchas cosas. Yo te puedo contar, los libros que tenemos están los nombres sagrados que hay que utilizar y cómo utilizarlos para construir un gobierno. ¿Has oído que es un gobierno? ¿Por qué nadie hace un gobierno? Pero en el encuentro en la camarada, en un encuentro, en tantas otras cosas que hacían los grandes sabios de Talmud, que eran iniciados a la cabalá y mensos, había dos grandes sabios en la época de la camarada, en la época tardía de Talmud, que cada viernes por la mañana creaban un novillo. Creaban, se juntaban, trataban los nombres que había que trabajar. Creaban un novillo. ¿Por qué eso está traído en el talmud? Por la discusión subsiguiente. La pregunta es, dado que si yo tengo un novillo y lo quiero sacrificar, no puedo pegarle un tiro o darle un porrazo, sino que tengo que degollarlo de acuerdo a leyes muy, muy precisas, y con un cuchillo muy específico, con una bendición así, y tengo que revisarlo de Talmud, bla, bla, bla. Hay una discusión larga y difícil en el Talmud, acerca de, si un novillo creado por estos dos tipos, que se arruelen lo bien a la primera mañana, a crear novillos de la nada, un novillo que no es hijo de vaca, si tiene que pasar por todo ese procedimiento, o dado que se ha ido creado por dos tipos a partir de la nada, en realidad sí le puedo dar un porrazo, o comérmelo como quiera, o comérmelo entero, crudo, y por eso se cuenta lo que ellos hacen. Hay un sabio que se llama Raba, en la Comaná, y con el cual se genera un trabalenguas, es una frase muy famosa, dice Raba Baragabra. Raba Baragabra quiere decir Raba creó un hombre. Raba un día necesitaba ayuda para hacer quehaceres, el tipo fue y creó un golem, y lo puso a trabajar para él, hasta que el golem se convirtió en un objeto medio perverso, entonces le quitó el nombre que había que quitarle, y volvió a ser polvo. Mira qué tipo sean. Ahora, los nombres que ellos utilizaban para hacer estas cosas, los manuales de instrucciones para hacer estas cosas, obran en nuestro poder. Obran en nuestro poder. Para hacer cosas mucho más elementales, también obran en nuestro poder, y tampoco las hacemos. Ahora, hay momentos de emergencia, ¿verdad? Entonces en el año 91, empezaron, guerra del cuerpo, empezaron a llover cohetes skad, acá va cambiando la moda, ahora estamos preocupados por los catiullas, y por los cazans, no, cazans, no. Catiullas de un lado, sí, cazans del otro. Pero en el año 91, la moda era estar preocupada por los skads, que venían de Irak. Cayeron algo así en Israel, como, fueron disparados así a Israel, en esa guerra, por Saddam Hussein y sus servidores, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que en el orden, o eran, o eran en el orden de 2.500, o eran en el orden de 10.000. Una de las dos cifras es verdad. Cada uno de ellos, con capacidad de tirar abajo un edificio. ¿Cuántos muertos hubo en Israel por los cohetes? Uno. Ahora, no murió por un cohete, murió de un ataque carbónico. de miedo. ¿Dónde encontraron a los grandes iniciados a la cabalada de esos días, en esos días? Desviando a los pocos. Roscadurike, que siempre lo tengan en la gloria, anduvo por esos días paseando arriba de un bote en el Mar Rojo. Ahí frente a Ailat. ¿Van a ir a Ailat? No, no hay nada que hacer en el Mar Rojo. No hay nada que hacer en el Mar Rojo. Hacía 20 años que no estaba y tuve que estar, pero fui para cumplir en una mitzvah, que es una cuestión de Torá hace un mes y medio, una cosa así, con intención de quedarme tres días y me quedé nueve horas. Dejé 500 kilómetros de vida, me quedé nueve horas y me quedé 500 kilómetros de vida. No hay nada que hacer en el Mar Rojo. Eh, este... ¿Pero ahí lo encontró una roca, güey? ¿Qué te diría? Yo no tenía nada que hacer en el Mar, ni él tenía que hacer en el Mar. Arriba de una barca, estábora. Varios más, de nombres menos famosos, estaban en barcas, también, en el Mediterráneo, ahí cerca, cada uno que estaba haciendo su trabajo. Irak no queda tan lejos, no es que le fallara la puntería. Pero los pocos cohetes que no caían en el agua, caían en los de sus amigos. ¿En casa? A mí me tocó, y también lo cuento cada rato, a mí me tocó la última manera. Por acá en la zona, que ayeron lindas, llovía en mi cuero, cerquita de casa. Me tocó hacer ruta sintiéndome personaje de una película extrafraria. ¡Pum, pum, 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 pum! Y el tipo manejando. y... tampoco. Caían donde tenían que caer, quien tenía que hacer el trabajo, quien tenía que hacerlo hacía, pero caían donde no tenían. y por eso nos tiraron también no sé cuántos miles de cohetes que en cualquier parte del mundo habían causado cientos de miles de muertes. En esta última guerra creo que hubo, unos 30 años. Y caían cohetes todo el tiempo. ¿sabes lo que eran esos cohetes? Cada catiuya que venía de arriba, ¿no? Es un bicho de fierro de este tamaño que tiene adentro 10.000 balines. Que salen disparados ¡Pum! hacia todo el alto. Y que cuando el coso ese cae acá, los balines son disparados con tal fuerza que a 300 metros tú ves aleros de las casas agujereados. Aleros agujereados a 300 metros. Ni hablarse si se llega a topar en el camino con la cabeza de alguien. Para eso utilizamos el permiso de hacer margen. No lo utilizamos para probar al creador a ver si nos va a dar un 1.820. ¿Por qué desperdiciar los recursos? ¿Cuántos tienen? Nosotros no sabemos cuántas cuentas tenemos en el abaco para tener permiso de otros lugares. Te estoy dando una cara distinta de lo mismo. A veces uno tiende a creer que todo es automático pero no tenemos una cuenta corriente. Eso es como los videojuegos. Eso te baja el combustible. Así es como funciona. Así es como enseña el camaraje que funciona. Como enseña un sábio que funciona. Hay que tener cuidado. Pero si no uno tradice a los recursos que le fueron dado. No te confundes. No. Explícame por qué no. Porque no sé. Creo que el sitio siempre existe la ciencia y estar ahí eternamente. Y además porque creo que en la función de jugar un juego a ver si sale y entretenerlo sino simplemente que como están las partes están super sencillos y super sencillos. El planteamiento era mucho más sencillo. El planteamiento es simplemente tener relajo de que está contigo, de que está conmigo, de que está con nosotros. y como él me ha dicho pedido concederá y es que es fácil y es que es complicado de que es algo donde la cabeza y el corazón se encuentran. pero cuando uno hace a la acción simplemente de la cabeza entonces llega lo que mi tierra te dice hacerse diarias mentales y las evoluciones mentales y esto es el problema que salía que a través de la práctica del corazón pudiéramos hacer esta pequeña revolución individual que es lo que el mundo necesita. Entonces muchas veces creo que el estudio es muy necesario y esa magia que yo sé que la cámara tiene es necesaria que haya personas que se dediquen a eso y lo vivan de esa forma para que otros puedan vivir de otra manera pero que la manera para mí es más sencilla como no haberse ya naturalizado tú hablabas antes de ser cárcel de cómo se producía una rebelión de las células dentro del cuerpo pero también en el mismo cárcel se hablaba de que antes que haya esa rebelión hay una rebelión en los sentimientos mucho que ha sido emocional que a los dos años empieza a destruir todo el cerebro porque mente y cuerpo no están separados formamos un todo y porque todos formamos este caos de la existencia y era eso pero bueno como no te gusta no quiero portar a la gente no, no, no pero hoy te da la oportunidad de distancia ha retenido la riqueza de la experiencia y del broche que él dice querido por esta noche así que nos quedamos con el broche a mí no me molesta que lo hagas si gustas pero la cuestión viene por otro lado tú viste el ejemplo de pedir y se os concederá pero eso no es Torah Torah es algo espera, espera Torah y Kabbalah es matemática es pura es previo a eso y es pedir lo que queráis pero si os concederá lo que os corresponde y cada uno viene con cierto nivel de recursos que son las herramientas que necesita él esta vida para cumplir con su misión no venimos con recursos para ser pirotecnicos venimos con recursos para cumplir con nuestra misión si desperdiciamos esos recursos en pirotecnia tú conoces a alguien que pidió y se le concedió todo lo que pidió ¿listo? y eso no está independientemente de cómo actúa el mundo no funciona de ese modo es muy bonito creernos pero la vida no funciona de ese modo la vida funciona exactamente de otro funciona todo en términos de acción y reacción y hay unas matemáticas perfectas ¿o no? pero que sí de eso es que estábamos hablando mira te respeto ahora la realidad no funciona del otro funciona de ese para mí es ligado a una película claro que no solo hay una realidad necesita el fenómeno de coexistencia y contradicción hay una sola ley que necesitan fenómenos de coexistencia y contradicción y que lo que está pasando respecto a esta realidad hay muchas realidades y cuando tenemos la maravilla del mero hecho de existir es un regalo divino y además de ver de oír de andar de poder hasta pensar con lo limitado que es nuestro pequeño cerebro porque el cerebro humano dicen los expertos que puede tener percepción de 11 millones de unidades por segundo pero el tipo más listo no canta mal en su cuenta eso es lo que creen los científicos claro los científicos no saben mucho claro que no pero yo como hombre en lo poco que conozco me tengo que mover con dos perientes porque si no es corte como decía un profeta en otra religión en algún bajar como estaba el otro día que el hombre es como un pájaro que para que vuelva necesita la religión mirada de la ciencia y si solamente se mueve con una a veces se existe porque el conocimiento que Dios nos ha ofrecido y regalado a través de la historia humana no lo podemos aprovechar pues que el conocimiento de la ciencia no es también revelación de Dios que no está en otro aspecto en lo que hay que traerlo a través de la numerología de la tabla y tengo procesos de investigación que puedo aprovechar y tener por la tecnología que nos ha permitido y porque somos la generación que en la historia de la humanidad más cambio ha visto en una sola vida para bien y para mal para darle el tributo más alto que el hijo se entiende la idea es muy poético el tributo más alto quiere decir que el hermano más que no tendrá conmigo que no esa es la violencia enorme de la ciencia no no comprender contigo si una maquinaria maravillosa sin la cual esto no sería posible ¿cuál es el retorno que dice? todo funciona es un reloj increíble que funciona para que funcione esto chiquito donde estamos nosotros la importancia del hombre toda está todo hecho en función del hombre de que el hombre llegue a ese nivel de este lujo de que las almas creadas al inicio de la creación lleguen al nivel de mayor perfección posible y que entonces la igualdad que les prometía al principio y no llegó y que entonces se cumpla el propósito trascendente de toda la creación el propósito del trascendente de la creación es que el creador llegue a un status a lo único a lo que no puede lograr estando solo que es ser rey no puede haber un rey rey de nadie el rey del principito tiene una rata que es rey aunque sea y le da órdenes al sol le da órdenes no sonables porque si no el sol no las cumple pero el creador y así lo explica en Arisa David Zatluria el segundo más grande cabalista de los últimos 500 años bueno no es un hermano no es un heredero no queda en el tamaño de Arisa no importa ¿Lusaco? el tercero de los grandes iniciadores de la cabalá en Tzvah y el más grande de la cabalá de Tzvah donde ustedes estuvieron allí Arisa lo explica y lo explica explicando el Zohar que escribió Ravichim Mikhail también ahí cerquita un buen tiempo antes explica que la razón de ser de la creación toda es que el creador quería tener una morada en los mundos bajos, en los mundos más versos posibles. ¿Para qué? Para reinar. Porque él ya era amo de todo lo que existe, porque todo lo que existe es el mismo. Pero ser amo no basta. Para ser rey hay que tener su mundo. Tiene dos condiciones. La primera se llama Boreolam, creador del mundo. Basta con ser creador del mundo para ser el amo de todo. Pero para ser rey, cuando hay reyes, para ser rey de reyes de todos los reyes, en hebreo, el rey que está por sobre todos los reyes, hace falta que los súbditos se reconozcan por rey. Y ese es el tránsito de la creación. Y entonces, ¿qué tenemos? Que un extremo, Boreolam, el creador del mundo, tiene valor numérico de trescientos treinta y cinco. Y Merez Malhe Abrahim, el rey de reyes de todos los reyes, tiene valor numérico de trescientos treinta y cinco. El de arriba tiene trescientos cincuenta y cinco. Merez Malhe Abrahim, el creador del mundo. Y el rey de reyes de todos los reyes, tiene que lograr concentrarse en trescientos treinta y cinco. Y allí es donde tenemos que llegar. Y en el medio hay un ascensor que lo lleva de una condición a la otra. Y ese ascensor se llama Moshé, Moshé, Moisés, que es el valor promedio de trescientos cuarenta y cinco. Moshé sube al Bar Sinai, al monte Sinai, que tiene el mismo color numérico de abajo, que es el rey de reyes de todos los reyes. Y ahí sube y baja la Torah. Y cuando la creación acepta la Torah por ley, cuando acepta la ley del creador por ley, está aceptando al creador por rey. Y esa es la meta de la creación. Lograr que el hombre tome la ley divina lo más alto que puede y que con eso dé forma a su alma, para llevar a su alma a la condición más elevada de la vida. Hola, ¿tú me has dicho algo? Y, hola, ¿y alguien o algo creó al creador? No. El creador es todo, es lo que es. Es inentendible, es inaprevencible. No es infinito, sino que es total. ¿Qué es el consejo de los... ¿El consejo de los... ¿Chacuelín? ¿Chacuelín? ¿De los que íbamos? ¿Y sí? ¿Talquín? Dice, sí, parece que no... No, no, todavía está... Lo deía en la opinión. Pero es el que es el que es el de los de todos. Claro. También el de los que... Y cuando se conoce, ¿no? El creador... ¿Con los ángeles? ¿No? ¿Con los ángeles? Sí, pero... Claro, bueno. ¿Tú te estás metiendo en algo difícil? ¿Aquí? No, yo también todo el mundo. La verdad que eso es el mundo. Sí. Lo que pasa es que si hablamos de los inicios, cualquier idioma nos queda chico. Digo, el hebreo también nos queda chico. Pero sin duda que los idiomas latinos nos quedan mucho más chicos que el hebreo todavía. Si yo te digo que antes de la creación del mundo hubo 974 generaciones. Que la Torá fue creada en 974 generaciones antes de la creación. Y que a qué se dedicaba el Creador antes de crear nuestro mundo? A crear mundos y destruirlos. Se creaban cosmos y se destruían. Y que, graciosamente, eso que está explicado en la Kabbalah no tenía una explicación científica hasta hace muy poco. Y ahora la tiene. Hay muchas cosas en las cuales la ciencia se ha encontrado con la Kabbalah y la Kabbalah se ha encontrado con la ciencia. Ese es el métier más importante de mi Ravino y Maestro, el Ravitz Harkinsburg. Que es un científico de nivel muy, muy alto y es uno de los más grandes iniciados a la Kabbalah de hoy día. Y es quien está trabajando especialmente en unirnos. y está trabajando en proyectar una universidad en que se estudie todas las ciencias desde la fuente de Kabbalah. Y de allí que conozco a todos los catedráticos maravudos que se mencionaba hace un rato. Pero está explicado en la Kabbalah que el Creador antes de crear nuestro cosmos creaba cosmos y los destruía. Y hoy día, además ya ha habido una convergencia de cifras en el modo en que eso está explicado en la Kabbalah y en las nubes de polvo y de materiales interestelares que la astronomía ha encontrado y hemos llegado todos juntos a la conclusión de que ese creado mundo se lo destruía, estaba creando esas nubes de polvo que terminan creando hoy día que son imprescindibles para la supervivencia nuestra y del universo tal como lo conocemos. Porque son las que conforman determinados cuerpos que chocan con otros cuerpos y dan lugar a toda la dinámica que hay hoy día en el cosmos. Bueno, eso es el creado a mundos y los destruímos. Nos queda muy grande. Y el idioma nos queda muy chico. Perdón, Daniel. No, una cosa de nada, es que ¿cuándo empieza el año jacílico? Se celebra el 19 del mes de Kislev, ahora cuando cayó el sol empezó el 20. O sea, fue todo el día que acaba de culminar. Se llama el principio del año jacílico. ¿A quién tiene la respuesta? ¿Alguien? Bueno, yo después de dos horas y media de ver a los restos de gente que hace 48 horas que está en Israel, pero parece en 2.500 años. Sí, ahora casi me dio cuenta. 48 horas. No sé si alguien se atrevió hasta la pregunta de la reintamación, porque todo el mundo se le iba a acreditar. Todo el mundo estaba preguntado con la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? O sea, vamos aquí a tema. Yo quería preguntar sobre el año 2019. No, eso es cosa de los vayas. Nosotros decimos que no llegas, tiene que venir ya. Y también sabemos en realidad que estamos... Sí, pero ¿cómo que ya? A mí me dijiste que no importa la inmediatez. No, pero lo que pasa es que están dadas todas las condiciones. A ver. Esto no es una cuestión de inmediateces personales. Esto es... Lo que pasa es que esto es otra conferencia. Hay todo un proceso. El mundo fue creado para 6 milenios. No para 6 milenios. Para 6 milenios. Y un milenio más. Cada uno de los días de la creación se proyecta en un milenio. Pero los milenios no forzosamente son milenios. Los milenios tienden a ser de menos. ¿Por qué? Porque la mayoría de algo en términos energéticos puede contar por todo el alma. Sabemos que... Olvidándonos este último punto. Estamos... ¿Perdón? ¿Pero que estás trabajando aquí? Sí, sí. Sabemos que el sexto día de la creación en que creó el hombre es el último día antes de Shabbat. Shabbat, el séptimo día, se proyecta en el reinado mesiánico, de un mundo redimido que funciona distinto como conocemos, cuando la verdad es transparente, cuando hay Shalom, cuando ya hubo Mashiach que por consiguiente hay interrupción globalmente. Todo opera exactamente como debe de operar. La pregunta es a qué hora empieza eso. Hay quienes se tomaron el trabajo de hacer las cuentas y en principio está prohibido hacer las cuentas. Está prohibido hacer las cuentas porque tenemos que tener esperanza de redención a cada instante que pasa. Lo que sí hay, y tenemos muchos estudios sobre eso publicados ahí, debe haber por lo menos solo mías 20 horas de video hablando de eso. ¿Cuáles son las condiciones pautadas en el Kabbalah y en el Talmud, en la profecía en general, para que la redención mesiánica se cumpla? Y sucede que estamos por primera vez en la historia, en el año 5770, estamos del otro lado de las condiciones cumplidas. Todo. Falta una sola si lo que queremos es, hay dos modos en que se puede dar la redención mesiánica, como está planteado en Isaías. veritá, a Gijén, está escrito, o en su tiempo máximo, si no ha sido ganada, aunque sea en el último momento, con la justificación de los caminos de la gente, y entonces viene por el camino duro, y entonces viene lo que parece avecinarse por todos lados, y todos lo vemos con solo leemos diarios, como enfrentar la radio, o la tele, lo que sea, el Ismaelita de Washington, peleando con el Babilonio, de este otro lado, bomba para acá, bomba para allá, bomba para todos lados, lo que dicen los mayas es verdad, se hunden muchos pedazos de países enteros, y todo eso, no tiene por qué ser forzosamente eso, pero así ahí parece que vamos caminando, y digo, hoy día no saben hasta los geólogos, los que de Nueva York no van a quedar ni rastro, por ejemplo, de un buen pedazo de Europa tampoco, de pedazos de América del Sur tampoco, y demás, ya lo hemos empezado a ver, empezando a operar en el extremo oriente también, y eso en la historia de los tsunamis, los sabios de la Kabbalah actuales, avisaron de los tsunamis con 20 años de anticipación, indicando dónde iban a empezar a ser, y todo lo demás, ese es el camino duro, está en cada uno, operar círculos concéntricos en derredor, con la esperanza de que Mashiach ya sea una cuestión un poco más dulce que esa, y está en cada uno, por lo menos influir en sus círculos propios, por lo menos influir para que uno, y todo aquello a donde uno pueda llegar, forme parte de lo que queda y de lo que queda para bien, ahora lo demás no es una película, lo demás ya empezó a pasar, estamos viendo por todos lados, Ahmadinejadr es un monstruo de veras, no es un tipo, Barack Obama es otro monstruo de veras, tampoco es un tipo, los tsunamis son de verdad, los terremotos son de verdad, los terremotos ya no son noticias, no sé si ustedes se dieron cuenta, hay terremotos graves todos los días por todo el planeta, y ya no son noticias, a nadie le importa, pasan en las hojas interiores de los diarios, y no entran en los informativos televisivos, cientos de muertos acá, miles de muertos allá, ya no le importa a nadie, es pan comido todo el tiempo, bueno, despertar la humanidad, allí estamos, se está cumpliendo punto por punto, todo lo que está previsto, no son chistes, es verdad, es exactamente así, si yo digo machías, ya machías re, por un lado morse, por eso uno se dedica a lo que se dedica, de alguna manera, somos muchos, gracias a Dios, tenemos que ser muchos más. Había dos preguntas, una antes y otra después, la de la recalcación, la de la recalcación, la de la recalcación, que no hay nadie, se puede, se debe, se sabe, se ha hecho, se entiende que hay que hacerlo, o no hay exclutables, los cálculos para la llegada de la recalcación, no es relevante, ya, no es relevante, porque a la postre, a la postre, a la postre, depende exclusivamente de la voluntad del creador, entonces, tenemos dos problemas, se cuenta quién fue, a ver, hay uno de los grandes sabios del cabalá que en este instante se le borró el hombro de la cabeza, que fue partícipe de una de las revelaciones del profeta Elías, el diablo, que es el responsable de denunciar al diablo. El profeta Elías es llamado, en la profecía es llamado el temazano, el anunciador, el que trae la buena nueva. por eso la organización que humildemente dirijo se llama Sistema Vacer, son los labios del que anunció, que tenemos que servirle de boca al profeta Elías. Uno de los grandes sabios se encontró con el profeta Elías, se lo reveló al profeta Elías y le preguntó al profeta Elías, ¿cuándo vas a venir? Para anunciar que llegan los días a la profeta Elías. El profeta Elías le contestó, como está escrito en los Salmos, a Yom y Pecolot y Shemao. Hoy, si escucháis mi voz. Si hicierais el cambio que hay que hacer dentro de los corazones y desde los corazones en la acción, porque no basta con el corazón. Hoy, cada día, cada día la revelación. O sea, si yo hoy te anticipo que viene dentro de dos semanas, es terrible lo que estoy haciendo, porque puede ser ahora ya. Estoy postregando dos semanas. No es eso. Las condiciones están dadas, las condiciones globales están dadas todas. Todo lo que explican los sabios que discuten acerca de esto en el capítulo 10 del tratado de San Ederín del Terruc de Bavironia de las hojas 97-99 y todas las condiciones explicadas por Ravichimú, Mario Jai, a lo largo y ancho de todo el Zobalacador y todas las condiciones explicadas por los profetas a lo largo de todos los libros de profecía, todo está básicamente dado y cumplido. En todo caso, lo último que nos faltaba y debo decir, digo, no es sabiduría propia, como tenemos grandes maestros, debo decirle que yo celebré mucho antes de que, y lo hice públicamente, están los videos por ahí, desde Barranquilla a Colombia, dice, celebré públicamente y de modo efusivo la victoria de Obama antes de que ganara Obama, porque tenía que ganar Obama, porque en el único modo de que Edom se juntara con Ishmael, los Edomitas se juntaron con Ishmael, el único modo razonable era que hubiera un rey gobernante ishmaelita sobre Edom, y sin que Ishmael se juntara con Edom, no iban a terminar tardadas las condiciones para el Nación. Edom e Ishmael se terminan de juntar contra nosotros. Ojo, Edom es buena parte de Europa también, y yo creo que no hablar de Suecia estos días, que nos quieren sacar a Jerusalén, pobre, sí, sí, pero esto ya lleva una semana, están locos estos muchachos, pero están tan sometidos al miedo de los islámicos que ahora nos quieren sacar a Jerusalén, ese Edom e Ishmael así, punto, primero hace la historia y era impensable, ¿cómo los Edomitas tan cultos y tan refinados y qué sé yo qué, se iban a mezclar y solidarizar con los monos? ¿A quién se le pasó por la cabeza la única? Bueno, fuera, Barack Obama, Barack Hussein Obama. Era lo único que faltaba, era la última señal que faltaba. Ahora lo que, cómo se está operando la mecánica, no hace falta saber mucha historia para saber que cada vez que un presidente de Estados Unidos cae su popularidad necesita una guerra, y cada vez que cae su economía también necesita una guerra. Porque del contrario, lo que se aplica es su cabeza. Ahora, a él le cayeron ya las dos primeras cosas mucho más abajo de lo que se puede soportar. Necesita desesperadamente en la guerra. No puede alimentar ninguna de las que ya tiene. ¿Le digas? ¿No tiene modo? ¿De modo que? Está armando el cielo. ¿Cuánto demora? ¿Hora? ¿Días? ¿Más? ¿Es? Mucho más que eso. Con el premio Nobel de la Paz, ¿no? Con la payasada, el premio Nobel de la Paz, eso ya fue maravilloso, eso fue increíble. Falta que ver un Nobel de la Paz como diría, también se abrazan y disfrutan juntos. ¿Qué es eso? ¿El Mesías que es físico o es el punto que necesitamos para descubrir? Ambas cosas y algunas más. Es un ser físico. ¿Es físico? Sí. Y es una situación. También es más de un ser físico, porque hay Mashiach, hijo de Yosef, y hay Mashiach, hijo de David. Que uno hace guerras afuera y el otro no sale nunca de Jerusalén. ¿Y cuando se habla de las seiscientas mil almas? Uy, eso es una conferencia. El número seiscientos mil es el número crítico para considerar un colectivo de almas. Pero en realidad es mucho más que seiscientas mil almas. Seiscientas mil almas estuvimos en el monte Sinai. Todos juntos. Pero lo que pasa es que hay que entender que es un alma. Gracias. El alma de cada persona, sobre todo de cada persona hoy día, cuando, para tu pregunta, cuando el ciclo de las reencarnaciones ya está tan avanzado y somos casi todos tanto más viejos pero que nos damos cuenta, el alma de cada quien está compuesta de muchos fragmentos distintos. El alma, para empezar, tiene cinco estratos. El nefesh, que es el trato motriz. El ruach, que traducimos por espíritu. El nefesh se aloja básicamente en la motricidad de la persona. El ruach se aloja en el plexo solar, como centro. La nechama, o anima, que tiene que ver con la mente. Y de allí hacia arriba, la hayá, que es la vitalidad en sí mismo. Y por último, la iridad, que es la unicidad, que es el nivel en que cada uno llega a ese punto de conciencia en el que se sabe parte de un ser único. Y uno, le podrías preguntar otra cosa más grave todavía, que es eso de la resurrección de los muertos. que está íntimamente enrabado con esto. ¿Qué pedazo de ambiva? Y si encima de si hubo reencarnaciones, ¿quién es el que va? La última pregunta es la más fácil, el último. Porque tú volviste solamente hasta que llegas al punto de completar el trabajo de tu alma. Ese último cuerpo, ese cuerpo en el que arribaste a lo más completo a lo que podía llegar, ese es el cuerpo que hubo. Ahora, de pronto eso sucede en el estrato de ánimo, que pasa en el estrato de rubor, de espíritu, que pasa en el estrato de nefesh, otra cosa. Tenemos, hay seres con más de un alma dentro de sí. Hay seres sin ánimo. ¿Cómo? Sin ánimo. No sin nefesh. No sin los estratos de nefesh. Desarrollo que es el que se llama. La expresión no es desarrollo, porque no se desarrolla de abajo hacia arriba, sino que se acopla de arriba hacia abajo. O sea, uno, si completa el trabajo que tiene que hacer con el nefesh, recibe el rubor. Uno completa el trabajo que tiene que hacer con el rubor, se torna digno de recibir neyamá. Y a veces una neyamá recibe una segunda neyamá, una tercera neyamá, un segundo rubor. Eso está explicado todo en el libro más difícil de toda la cabaná, que se llama ya el ruborín pórtico de los ciclos de la India. Es el mundo ha decidido a la nubeya y a los chakras y nefesh. ¿Cómo? ¿Cómo que está ha decidido a la nubeya de la India y a los chakras en su desarrollo? Has nombrado dos cosas que son muy distintas entre sí. La idea de los hindúes en sí mismo tiene que ver con no con el acoplamiento sino con el desacoplamiento. Ellos dividen en vez de unir a la posta. Entonces, ahí tenemos una idea distinta. Nace del mismo concepto original pero es un trabajo instinto. Los chakras son siete y son los velos que cubren las diez sefirot. Por eso es que el trabajo de ellos es distinto. Pero no trabajan los velos de las sefirot que son los siete chakras entonces trabajamos las sefirot que son las fuerzas internas que están por debajo de los chakras. Y son siete sobre diez y la relación entre el siete y el diez entre el siete el diez y el trece esencialmente es uno de los fundamentos de la cabalada en el trabajo matemático fabuloso. Y el seis y el cinco de los chinos de la energía celeste y los troncos celestres los bastones de la... No, claro, eso. Pero la posta en todo todo converge a un mismo concepto original. Y no también tienen una numerología muy especial. Lógico, todas las religiones originales tienen un... Y no también tienen un... ¿Cómo? Te hablo de percepciones del mundo sensible. ¿Las cosmologías? No, tampoco. Esa es la percepción. Es decir, lo que son los elementos y lo que ellos llaman cronco-talrestre es la más celeste. ¿Eh? ¿Es un modo de la cosmología más? ¿Es un modo de conseguir el cosmos? ¿Va así? Todas esas numerologías son complementarias desde el momento que la que viene de los chinos sale de vuelta de los hijos de Keturá, esposa de Abraham que recibieron esos regalos que están estudiados por Rashid. Ahí mismo en el génesis de dos semanas atrás está explicado qué nombres sagrados y en base a eso qué números para trabajar recibieron antes de ser enviados al extremo oriente. Todo va a ser del mismo tronco sin duda. Pero adoptaron roles distintos se adoptaron trabajos distintos que en algunos casos se oponen a la idea de redención global que proponen. Se proponen el trabajo y se proponen la tabla. Hablando de que había seres sin hecho bajo alidente de Andal. ¿Hay seres a nivel sin ánima? Sí, por supuesto. Hay que trabajar mucho para que no me llaman. que no me llaman. 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 has dicho que la gran tabla antigua no se ha cambiado o no se ha acabado. O no me ha perdido el punto de eso. Es muy avanzado. Se está terminando el mundo en general. ¿Entonces los seres que van a haber ahora? ¿En qué tiempo estamos? No, no. Seguimos. Todo el tiempo sigue sonando. Casi no hay almas nuevas pero hay almas nuevas. Debe de decir ¿por qué hay almas nuevas? Sabemos todo gracias a Dios. Todo se honra al mismo plan. Sabemos todo lo que quiere ser que yo sea. Y en la cabalá está todo. Yo no sé nada. Lo poquito que me enseñan mis maestros indica que que la mayoría de las almas de esta generación son almas ancianas pero almas ancianas. Ahora la Torah fue creada dijimos 974 generaciones antes de la creación del mundo. ¿Qué son esas generaciones que hubo antes de que hubiera el mundo? Son almas que no se materializaron. Son vidas potenciales. Son almas que quedaron ahí y tuvieron vida puramente espiritual. Y si fueron se fueron encarnando estos todavía es una conferencia en sí misma muy a nivel de título pero se fueron encarnando progresivamente a lo largo de la historia pero la mayor parte de ellas se encarnaron o buena parte de ellas se encarnaron en la generación del diluvio y no se volvieron a encarnar hasta ahora. Y ahora están viniendo de esas de esas almas de las 974 generaciones previas a la creación. De esas almas están volviendo aceleradamente a encarnarse ahora. ¿Por? Porque tienen que hacer su trabajo antes de que se termine el tiempo. Ahora tienen la oportunidad de rectificar cosas previas a la creación y cosas que tienen que ver con lo que desencadenó los dos diluvios que hubo. Sabéis que hubo dos diluvios, ¿no? Uno en la generación de Enosh que fue bastante previo a la, ¿eh? Cinco o seis generaciones antes de la, y en el medio. Ahí hubo un diluvio y hubo un segundo diluvio con nueve. ¿Y ahora qué sería? Y después tenemos no, no, diluvios no hay. No, diluvios que me refiere a la destrucción. No, no, y en el medio estuvo la torre de Babel también, que fue construida por gente que venía de la generación del diluvio también, quedaron, se continuó, y de la torre de Babel quedó Nimrod, el rey Nimrod que sobrevivió diez generaciones más y era rey autoproclamado Dios en tiempos de Abraham. De hecho, estamos hablando de tiempos distintos porque Noé vivía todavía en vida de Abraham. De hecho, Noé murió cuando Abraham tenía 58 años, que es el valor numérico de la palabra Noah. ¿Cuándo hablas de una generación? Por eso, generaciones, a lo largo de los tiempos ha ido cambiando un poco el espacio de tiempo. Y si entendemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 90 años, la generación se ha ido deportando, ¿verdad? que el año en otro lugar del planeta se hacía como tiempos compartamentales, es decir, se dividían el tiempo de una generación, de una dinastía y no son comparables. Por ejemplo, en la antigua China el tiempo no tiene nada que ver los años chino con los años actuales. Yo, una cosa muy interesante para mí, cuando se entiende esto es igual que esto, y en la estructura sí, pero para ti piensa que hay entre un cuerpo vivo, o sea, en esencia, cae en un cuerpo vivo y cuando ese cuerpo vivo deja de estar en ese cuerpo vivo. Es decir, la energía que hay ahí. Pues para mí, te digo, para mí es que la vida está en que hay una energía en movimiento, desde el paramecio o el día hasta el pertebrado o el desarrollado. La energía en movimiento no determina vida, la energía en movimiento hay en cada átomo de cada roca de un rito y no está vivo. Hay energía en tres carácter que es lo que nos diferencia a nosotros. Una energía adquirida por una genética como dicen otras culturas del cielo anterior y del cielo posterior. Otra que viene en lo que respiramos y lo que comemos que es la transformación de nuestra nutrición y que tiene una base eléctrica y otra que es la nuestra defensiva que además allá de mis pies se modifica cuando un aparato de radio va a ser con la mano a una batería de vida y le aumenta el burrum y que tiene una portadora magnética que da 25 vueltas de día y 25 vueltas de noche y que se informa de toda esta genética. Esta energía es la que mantiene la vida y cuando se va las FM experiencias cercanas de muerte de gente que han estado muy cerquita de gente clínicamente muerta hablan todo de un tubo de luz en el cual se va a un vistos y a un muerto y todos coinciden a esa experiencia. ¿Eh? y la palabra es luz ¿no? Nosotros somos luz y yo creo que una de las partes que me sacó también por ver es para qué puñeta están receptores lumínicos en las membranas de las células donde no llega la luz sino la luz del interior. Esa luz con la que tratamos de trabajar para llegar a la luz primogénia a la que algunos por ejemplo llaman Dios ¿no? Es todo un discurso yo creo que yo creo que por terminar yo a la de la mucho si me permite leer algo por lo que ha habido y que pese también un poco mi impresión No depende de mi decisión si están de acuerdo por leer si termina los salvos nunca lo creen Una letra dice aplastó mi vida contra el suelo ese trata de Estado 143 de la letra dice aplastó mi vida contra el suelo me hizo vivir en lugares oscuros con los que hace tiempo han muerto y me siento que falleció dentro de mí mi corazón dentro de mí está desolado me acuerdo de los días antiguos medito en todas tus acciones pienso en la obra de tus manos extiendo mis manos a ti mi alma cancilla como tierra se vienta el agua cela respóndeme rápidamente oh eterno porque mi espíritu se desmaya no me oculte tu rostro no sea que yo venga a ser como los que bajan al hoyo haz apreciar tu benevolencia por el mañana porque en ti confío hazme conocer el camino por el que debo andar porque a ti he levantado mi alma yo podría decir que soy quien soy o no es una pregunta absurda pero no, no, no es una pregunta absurda yo soy quien soy claro que claro no sé si me me explica si te hace explicar lo que pasa es que el lenguaje nos queda chico para ti ahora explica a nuestros sabios en el Talmud que mira que bonito para efectos de tu pregunta allí donde se encuentra el pensamiento del hombre allí está todo el mundo quien eres quien va siendo o aquel hacia quien te dirige conscientemente si tú tienes una convicción muy clara de quien te diriges a ser y estás dispuesto a ello y caminas por ese camino ya eres ese otro de verdad de verdad ya eres ese otro eso que está escrito en el Talmud tiene que ver con lo que Freud desde el Talmud tradujo por su peor Freud tampoco inventó nada Freud era un judío hijo de rabinos y si ustedes conocen hay un libro que creo que la última edición es de la historia de la brugera si alguien me interesa la anterior edición de la flor argentino se llama el hijo ilegítimo el original es en francés el fisi de Gertin de Gerardo Badado que es otro judío barroquí en uno de Lacan que se puso a hacer una lectura comparada entre las teorías de Freud y las fuentes talmudicas y la camarada de Doha para temas psicológicos y publicó un libro referido a la psicoanálisis que se llama el hijo ilegítimo cuyo título que exhibe los más comentarios está todo en casa entonces allí donde se encuentra el pensamiento del hombre allí está todo el hombre lo que tú te propones de verdad ya te modifica el pensamiento modifica de la persona yo soy quien soy si es verdad la pregunta ¿a quién? ¿a quién de esos quienes que eres te refiere cuando dices yo? claro antes de decir yo soy quien soy pero lo decides tú no, claro yo decido pero ¿cómo puedo yo ver qué parte de mí original tengo o qué parte de otros que han estado antes que estaban en mí? no es un fluir no lo puedes tomar como algo sustantivo es un fluir porque también digo tú recibes todo el tiempo de un lado recibimos del otro lado damos recibimos para devolver crecemos para para hacer crecer a otros la esencia misma del estudio de Kabbalah es aprender a recibir para dar lo aprendo para enseñar recibo para ejercer influencia y si no no lo sirve eso es el primer principio del estudiante de Kabbalah lo sigo para dar si no no lo sirve el único modo de que quede algo en mí es que yo quiera dar mucho, mucho, mucho el único modo de aprender mucho es querer dar muchísimo más que lo que ya tengo para dar o sea recibo más y más y lo vacío para llenarme para llenarme para llenarme para llenarme para vaciarme para vaciarme para vaciarme para vaciarme no importa encontrar de modo sustantivo quién soy en este instante preciso eres esa mezcla de coordenadas entre los de bienes de un lugar y en el tipo de trabajo que como dije antes es distinto y en general opuesto a lo nuestro que hacen ellos la meditación la Kabbalah no es una meditación sin pensamiento sino que es una meditación completa es una meditación concentrada en forma sonidos y colores con las cuales allí donde está el pensamiento del hombre allí está todo el hombre las letras sagradas en sus valores en sus colores y en sus formas tienen la capacidad en una meditación consciente de modificar conscientemente cosas dentro de mí y llevarme hacia estados distintos en términos que allí donde está el pensamiento del hombre allí está todo el hombre la meditación que realizamos es bastante diferente de la idea de vaciar la cabeza sino que se trata de poblarla de una sintonía específica no de vaciar ¿qué pregunta tienes? Sí, que como te has dicho antes que la gran diferencia de los científicos es algo desde el inicio y desde luego cómo va a acabar la historia la pregunta que te hago es ¿y cómo acaba esa historia? ¿Gracias a dónde se dirige la humanidad? Lo que dijimos es ese milenio del Shabbat Sí, pero esto ¿esto qué significa? Es que soy perdona, ¿eh? Mi torpeza No, no, no no es un problema de torpeza es un problema de que no hay vino una vez un romano un griego ¿quiénes eran en la época de Dios de Shammai? ¿Y Shammai los romanos y límans? No, no, ¿quiénes eran los que estaban ahí alrededor de los romanos? El Dios de Shammai lo crezco bueno, el Dios de Shammai ya estaba inmediatamente judía se estaban peleando entre ellos en la guerra civil ¿Qué es lo que pasó? Antes de la guerra civil creo que arruinése fue vino un gentil donde había dos grandes sabios uno que se regía por el rigor y el otro que se regía por la misericordia vino el gentil ante Shammai que se regía por el rigor y le dijo si me explicas toda la Torah durante el tiempo en que estoy parado en una pierna me convierto en un momento de la Torah empieza a practicar el globo el resto siéntate y estuve esa es la base del camino por eso decía hoy la base del Shalom el camino del Shalom es el inicio de todo o sea ¿hacia dónde vamos? bueno vamos a un mundo regido por la única ley verdadera que no es una ley religiosa es una ley que posibilita la armonía entre todas las partículas conforman el todo así allí vamos ¿cuál es el trabajo de cada uno? bueno empieza por ser compatible con el Shalom en nuestra conducta cotidiana a partir de allí queremos sentarnos y estudiar bien si me permites nada más por ya no meter más la pata por el tanto no, no yo vivo igual tú no metes la pata estamos lo que pasa es que tú traes traes fuentes que vienen de lejos de nuestra teoría pero para esto digamos el fundamento que me dice no le hagas a lo que no quiere que le hagas a lo que no quiere y en otro lugar del antípodal el planteamiento es distinto es hazle al otro lo que tú quieres que te hagas a ti pero si es un problema gravísimo espérate déjame uno es no acción y el otro es acción ¿y por qué el otro va a querer lo mismo que tú? bueno no, no pero es que ahí ahí es donde está el problema no, no pero no viste la clave porque ahí es donde está el problema entre todas las religiones que creen que pueden imponer su doctrina al resto de la humanidad no dirás que no el judaísmo no le impone su doctrina a nadie para que un no judío para que un no judío se reciba de judío no solo el judaísmo no es prosenitista sino que lograr entrar en el judaísmo es un problema hay que hacer un camino un camino largo no es así nomás porque porque yo no le hago al otro espera porque yo no le hago al otro lo que quisiera que me hagan a mí lo que yo quiero que me hagan a mí es para mí yo qué sé si tú quieres que te hagan a ti lo que yo quiero que me hagan a mí yo lo que sí sé es que si a mí me pegan no me va a gustar o sea no te pegas esa es la diferencia ahora digo si yo si tú perdonas la comparación pero si yo quisiera en medio de un acto de devoción ser crucificado yo creo que por eso voy a ir a crucificarte a ti decidelo tú por ti mismo no, pero si yo entiendo que si se están cumpliendo las reglas que en definitiva yo lo que he entendido es un resumen de los diez mandamientos porque yo no lo entiendo de otra forma ahora mismo se supone que la acción es mejor que la no acción puesto que antes hemos dicho que para conseguir el harún hay que hacer el shalom y el shalom es acción ¿no? cada uno no, pero cada uno tiene que hacer ese trabajo los diez mandamientos no se cumplen en ningún lado donde se cumple claro no, digo vamos a ver hay que llegar hay que intentar llegar a esto ¿no? hay que intentar llegar a mucho más que eso las siete minutos universales no son los diez mandamientos son cosas distintas sí pero amigo que si yo no hay universales que es con mayúscula y en grande que se llama amor ¿vale? y que de alguna forma en mi educación me enseñaron que este es el gran mensaje de lo que falta en la humanidad claro, pero vamos a hablar de qué es amor entonces amor incluso ¿quieren que hablemos de qué es amor? no, pero amor hay otro muy breve amor sin prostituirlo no, no, no amor sin prostituirlo a ver claro 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 es que estás un palado o sea, estás un malo y se ha yo te voy a decir te voy a decir muy en síntesis la base la base de la idea jodida del amor Jaim, te llamo un momentito estamos terminando una conferencia con el amigo Mario Saban y una cantidad de amigos de Sefarad justo Jaim bueno te llamo un momentito este lo que te voy a decir en realidad para explicar qué es el amor de acuerdo a la cabalá ahí sí es más es una invitación cuando nosotros creáis hacemos un seminario de una semana nos dedicamos ocho horas cada día de la semana a hablar de eso no somos tan ricos cuando en ese tiempo y seguro que eres mucho más rico que eso el más pobre entre comillas tiene todo el tiempo del mundo está esclavizado de lo no rico que es y no hay problema espero un segundo amor en hebreo se dice ahabá ahabá como la empresa de la barba como la empresa de la barba de los muertos vamos a decir la empresa de la barba de los muertos se dice ahabá como el amor voy a poner cosas de su sitio ahabá se escribe con una letra alef que vale uno una letra cinco una letra hei que vale cinco y otra letra hei que vale cinco y en el medio una letra bet que vale dos la esencia de la palabra la raíz de la palabra es esto dos letras hei con una letra bet en el medio la letra hei curiosamente está en la misma posición que está en el tetragrama en el tetragrama donde tenemos una letra yud una letra hei una letra bab en vez de la letra bet y otra letra hei la hei repetida de este modo en ambos casos cumple el mismo rol son dos extremos derecha izquierda arriba y abajo unidos por un vínculo doble un vínculo de ida y vuelta ante sí que a su vez la palabra la palabra que designa la letra bet pues te voy a mostrar la letra bet es con un poquito de imaginación es una casa que tiene una única entrada son las paredes el techo y hay una entrada que es la misma que la salida ¿eh? que yo ya mencioné y o la cochila no y o la arma hebrea pero es que nosotros les ganamos esto es muy anterior a los chicos eso es lo que te quiero explicar eso es lo que yo no sabía que yo me he indicado que yo era antiguo de verdad ellos también se quieren que yo me he indicado amarillos son en eso no competimos ahora el nombre de la letra bet es la palabra maid que significa casa un hogar el nombre de la letra bet se representa la casa que se conforma con los dos hei que valen cinco cada una y en total son las diez sefirotas como está claro es el árbol entero es la completitud es el diez ahora ese diez necesita un dos que una a ambas partes ahora si tenemos letra hei letra bet letra hei sin la definicial tenemos una palabra que es haba ¿ustedes entienden inglés? el inglés es el único idioma que conozco en el que existe la palabra let's ¿tiene traducción en español let's? en hebreo es haba let's es decir al sí, sí pero sin go let's es un impulso perdido en el vacío es una invitación a a nada es una invitación muda haba sin la ale para el principio es una propuesta muda está bien estoy yo estás tú nos tendemos lazos biolívocos ¿y ahora qué? necesitamos el uno que encabece toda la historia y que asienta la ley por la cual el java va hacia alguna parte porque de lo contrario no va hacia ninguna parte y por eso no dura no rinde se falla se traiciona se cae se infla se tiñe el amor necesita la voz ley con la venta en el medio esto no es nada yo les voy a contar la verdad tengo un enorme amor por el maestro Raúl Ginsburg yo entré al mundo de la cabaná a través de un librillo que encontré en una sinagoga en el centro del país en el año 85 86 que se llamaba los 13 amores que juega con el hecho de que tenemos 5, 5, 2 y 1 13 13 es el valor numérico también de la palabra de java que quiere decir 1 ahabá hace de sus partes uno va a esa unicidad elemental de 2, de 3, de 5, de 15 de la humanidad es la segunda la idea de ahabá pero lo primero que yo conocí del mundo de la cabaná fue ese librillo muy pequeño de 15 a 20 páginas de Raúl Ginsburg que se llamaba los 13 amores y explicaba todos los sistemas energéticos del amor en un laberinto de 13 líneas a partir de allí de nada se ha escrito el cabalá más que el amor es todo el cantar de los cantares acerca del cual los sabios de Israel han dicho que si la Torah es Kodesh si la Torah es sagrada el cantar de los cantares es el santo sector Kodesh Kodeshin está más alto que el Torah que es un poema erótico es un canto de amor entre el creador y su creación entre el creador y la Yejiná y la presencia revelada sobre la creación y así a todos los niveles también entre el novio y el novio claro como es arriba hacia abajo como es lo grande es un chico también lo sabíamos antes pero así es como funciona variable frecuencia todo eso si claro cuando llegamos a ese nivel estamos hablando todos de lo mismo claro yo quería preguntarte una frase que leí y que me parece que es la misma paradoja del encuentro que se ha contado en la frase dice me reí cuando me dijeron que había peces que nadaban en el océano y se morían a la hogar ajá bien es una paradoja frecuencia de alguna manera no lo recono ¿verdad? bueno gracias a todos le agradezco primero a ti María qué gusto y a vuestra disposición por todas las vías muchas y que disfrutéis mucho ¿podríamos hacer alguna pregunta por mail? sí, claro por mail la verdad es que a veces es difícil es mejor te voy a decir en este momento tengo un mail en todos lados tengo un mail hasta aquí pero si miro hoy creo que tengo 43.000 mails pendientes de respuesta de verdad ahora en Facebook les regalo un secreto en Facebook tengo solo 1.060 en este instante es difícil hay 3.600 no, no la verdad estoy un poco sobrepasado la verdad es que de verdad trabajo sin trabajamos sin plataforma económica alguna y en unos apuros impresionantes todo el tiempo y y bueno toda nuestra organización cuenta con presidente secretario tesorero secretaría específica de cada uno de ellos y chofer y gerente de cámaras y yo ocupo la mayor parte de todos esos roles hay algunos hay algunos hay algunos amigos que también se voluntarizan ocupando todos los mismos roles a la vez también ustedes entran y nos ven por Facebook o por Policidad TV está Rao Mariel Don que también cumple todos los roles está Rao Gabrielo en Israel que también cuando hace falta cumple todos los roles pero la verdad es que andamos ese es el problema de no evangelizar quedamos pocos y nos volvemos a tratar entonces la verdad es que peleamos con los caballientes es muy difícil los medios urgentes del contexto rápido lo más fácil es mandarme SMS cuando hace falta por algo importante o mensajería de Facebook o dentro de los foros cuando hay preguntas que tienen que ver con un shiver o con una conferencia o con algo dentro del foro en que publicamos eso se hace más fácil porque incluso hay muchos compañeros que ya están capacitados para preguntar preguntas también y otros que me llaman inmediatamente y me dicen te hicieron una pregunta sobre qué contexto es tu nombre a veces pasa eso también la verdad si no hay tiempo no lo da de ninguna manera quiero agradecerle pese a que es que nací de Uruguay ustedes saben que lo mejor somos de Jaladín de Argentina pero igual lo quiero mucho y es muy amigo así que gracias por todo gracias a ti y gracias a todos ustedes gracias 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 gracias